La Legión de los No Muertos Capítulo 141 Un trato con un diablo. Un cadillac negro zumbaba por las concurridas calles de la ciudad de Nueva York en dirección al centro médico. Cuando Zoe llegó al hospital, dos hombres la estaban esperando. Se elevaban sobre la pequeña niña, una pared de músculos bien tonificados. Siempre recordaba la vieja canción Evonio Nibori cuando veía a estos dos asociados de su padre desde hacía mucho tiempo. Nikolai era ex-spersonaz y hablaba con un fuerte acento ruso, era de piel clara, cabello rubio y ojos azules. El otro gigante, James, creció en los proyectos y hablaba la mayor parte del tiempo por la pareja. Por razones que no estaban claras, la extraña pareja había entablado una estrecha relación de trabajo, y lo que era aún más sorprendente era que fueran buenos amigos. Hola, James, Nikolai. ¿Está el tío adentro? Preguntó Zoe. Él aún no está aquí, Zoe, respondió el afroamericano con su voz culta mientras su compañero asentía a modo de saludo. Zoe entró corriendo al hospital y le preguntó a la mujer de la recepción dónde podía encontrar a David Roster. Había visto el nombre completo de Dave en el contrato que firmó con CCN. No sólo eso, había investigado un poco los antecedentes de Dave y sabía todo lo que había sobre él en registros públicos y no tan públicos. La recepcionista le preguntó a Zoe por qué quería ver a Dave y ella respondió que estaba allí para visitarlo. Después de completar algunos formularios para visitantes, a Zoe se le permitió ver a Dave. Está en la sala de terapia de realidad virtual, si quiere ir se necesita que le den el alta, le sonrió la joven sentada en la recepción. Zoe le devolvió la sonrisa y siguió las instrucciones hasta la sala de realidad virtual. El médico que trató a Dave acababa de terminar de realizar una ronda de chequeos a los pacientes dentro de la sala de terapia de realidad virtual. Cuando el médico abrió la puerta para salir, Zoe acababa de entrar. Zoe miró por encima del hombro del médico y vio a Dave durmiendo dentro de una cápsula de juego. Su rostro se iluminó y pasó junto al médico. Espera señorita, ¿qué haces aquí? Preguntó el médico. Estoy aquí para visitar a un amigo. El médico frunció el ceño, miró su reloj y dijo. El horario de visitas acaba de terminar, tendrás que venir más tarde, dijo el médico. Zoe se desanimó y estuvo a punto de darse la vuelta. El médico se volvió para mirar la cápsula en la que se encontraba su paciente y preguntó. ¿Es su amigo? Preguntó el médico. Sí, respondió Zoe cuando vio al médico señalando la cápsula de Dave. ¿Qué sabes sobre el accidente que le dejó esas cicatrices? Él nunca dijo, solo sé que tiene cicatrices, no puedo verlo. Solo en horario de visita, pero no hay que preocuparse por él, solo necesita estar dos días más en recuperación antes de que le puedan dar el alta, dijo el médico. Lone se irritó cada vez más, luego tomó su teléfono y llamó. Los teléfonos móviles están prohibidos en la sala de realidad virtual. Dijo el doctor. Solo un segundo. Ella dijo, hola, Davey. Estoy en tu sala de terapia de realidad virtual ahora mismo, hablando con tu médico. La respuesta que recibió fue, mierda, 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 mierda. La voz de Davey era aguda y parecía asustado, algo que ella nunca había oído de él. Oye. Davey. No seas así. Sabías que vendría a verte. Me pediste ayuda Zoe estaba abatida al escuchar las fuertes maldiciones de Davey. Tú no. Tragón. Tragón. Y luego se desconectó. Continuar. Zoe estaba desconcertada. Señorita, dije que nada de teléfonos. Pueden afectar la maquinaria. Dijo el doctor con impaciencia. Zoe se disculpó y lo apagó. El horario de visitas por hoy ha terminado y mañana por la mañana empieza de nuevo. Puede rellenar un formulario de visita en recepción y volver. Un poco desanimada regresó a la sala de espera. Minutos después de sentarse, levantó la vista y su rostro se iluminó. Tío. Su tío caminó hacia ella, alto e impecablemente vestido como siempre, era conocido en los círculos profesionales como el abogado de Monío. ¿Viste a tu amigo? Preguntó, su suave y ahumada voz reconfortante. El tiempo de visita terminó y lo retendrán por dos días más, hizo un cuchero Zoe. Envió a un par de hombres a su edificio de apartamentos para ver cómo estaba la anciana. Dos matones de la familia Giovanni estaban allí, destrozaron su, Zoe interrumpió. Oh, no, si Dave hubiera estado allí, pero no quiso terminar ese pensamiento. Él estará bien mientras esté ingresado aquí como paciente, los matones de Giovanni no van a burlar la seguridad de los pacientes aquí fácilmente. Y James y Nicolai mantendrán un ojo en las cosas, por si acaso. Le aseguró su tío. El médico que supervisaba el caso de Dave se acercó al dúo, pero cuando vio al abogado se detuvo. El abogado del diablo, murmuró. Alzando la vista como si hubiera escuchado al médico, su tío utilizó su carisma con toda su fuerza. Con una sonrisa de gato de Chesire, preguntó. ¿Puedo ayudar de alguna manera? Ah, sí. Lo conozco por su reputación, señor. Lo vi hablando con el amigo del señor Ruster, representa a David Ruster. Estoy aquí para velar por sus intereses, tanto personales como profesionales. Sí. Como le dije a la joven, ella podrá verlo cuando se despierte. Pero, ¿podría hablar con usted en privado por un momento? Se trata del señor Ruster. Por supuesto, doctor. Siguió al médico hasta una pequeña sala de descanso. El médico ordenó sus pensamientos por un momento, como si sopesara qué decir y cómo expresar las palabras que pronunció a continuación. Cuando estábamos operando al señor Ruster, salieron a la luz algunas irregularidades. El médico pronunció la palabra irregularidades con énfasis. El tío de Zoe miró fijamente al médico. ¿Qué quiere decir exactamente con irregularidades, doctor? Hable claramente, no se le reprochará. Muy bien. La cirugía realizada al señor Ruster inmediatamente después del accidente fue muy fallida. La cura fue casi peor que las lesiones originales en sus piernas y manos. Mi equipo quirúrgico reparó las lesiones del señor Ruster y las complicaciones de esas los aqueos le hicieron y lo hemos puesto en el camino hacia una recuperación real. Estoy casi seguro de quién realizó la cirugía original al señor Ruster. De hecho, he estado tratando de lograr que la junta médica revoque sus licencias durante mucho tiempo. El caso del señor Ruster es una prueba de su incompetencia y mala práctica y es una oportunidad perfecta para hacerlo. Pero, por mucho que me encantaría, no puedo utilizar el caso del señor Ruster porque comprometería la seguridad y privacidad de mi paciente. Entonces, lo que estaba, el de Bill Barrister levantó la mano para interrumpirlo. Yo me encargaré de la parte legal de las cosas, doctor. Es lo que mejor hago, y lo mejor que hago es realmente muy bueno. Solo deme todos los detalles del caso del señor Ruster y cualquier otra evidencia que tenga sobre estos, Axe. Creo que los llamaste. Cuéntamelo todo y me aseguraré de que esto no le pase a nadie más, de una forma u otra, le dijo al médico. El rostro afilado del de Bill Barrister se había iluminado, sus ojos brillaban como los de un depredador que avista a su presa. Había gente en ambos lados de los tribunales que habrían reconocido la expresión del rostro del de Bill Barrister. Prometía que las cosas iban a ir mal para la víctima del demonio y para cualquiera que se interpusiera en su caza. En la región oriental de Moria, en una zona desierta llamada Wills, el aterrador rugido de un dragón resonó en la distancia. Las manos de Dave temblaron al ver que la sombra se acercaba cada vez más rápido hacia ellos. Un dragón negro de seis extremidades cubría el horizonte. «¡Muévete Stinger! ¡Muévete!» Le gritó al oído al señor Dunn. «Has despertado con éxito al señor Dunn de un estado de miedo». Los señores de las dunas no eran no muertos, no tenían la inmunidad pasiva al miedo que tenían todos los no muertos. Pero gracias a los esfuerzos de Dave, Stinger se despertó del efecto debilitante del estado. El enojado señor del Dunn bajo el mando de Dave de repente rugió, sorprendiendo a todos los aturdidos señores del Dunn a la vez. Dave miró hacia atrás y vio que los ocho jugadores del gremio Blood Rage todavía estaban congelados, inmovilizados por el dragón Roar. Es lo mismo que la primera vez que apareció este dragón. Un grito de dragón y todos se congelaron de miedo. Dave tenía recuerdos vívidos de ver a los jugadores encontrarse con este mismo dragón cuando exploraban el área este. La masacre del dragón fue el mayor impedimento para cualquiera que explorara la tierra salvaje. Dave se preguntó por qué el dragón aparecería repentinamente en el área, pero luego se le ocurrió que usar llamada del caos podría haber tenido algo que ver con eso. Está aquí gracias a mí, la llamada del caos realmente provocó el caos. Un maldito dragón, nada menos. El dragón estaba a sólo unas pocas millas de Dave, y aunque parecía una buena distancia, el dragón podía cubrirla en segundos. El dragón finalmente se detuvo y flotó, con vendavales de viento provenientes de la corriente descendente de sus alas que arrojaban tierra y pequeños escombros al aire. Los jugadores del gremio todavía estaban congelados por el efecto miedo. Incluso después de intentar usar habilidades debilitantes, inmediatamente volvieron a caer en el estado de miedo. El ataque al estatus fue continuo y constante. La mera presencia del dragón obligó a los jugadores a entrar en un estado de miedo ineludible. Dave, inmune al miedo, miró al dragón y pudo inspeccionarlo. El primer jugador de conquesta en hacerlo. Dragón abisal, dragón maligno nivel 750 Nivel, profano, nivel de peligro, muerte absoluta, rasgo, aura de terror, CV, daño, DN, mamá, habilidades, bestiario. Los dragones son los depredadores definitivos. Seres tan antiguos como el tiempo y poderosos sin medida. Los dragones abisales son los más malvados y perniciosos de todas las razas de dragones. Los dragones causan ruina y desesperación a todos, incluso a los de su propia especie. El dragón volvió a aullar y abrió mucho las fauces. Un orbe de fuego negro se fusionó en sus fauces y creció hasta superar el tamaño del dragón. Entonces Dave escuchó un zumbido en su oído. Literalmente. Alguien estaba llamando a su teléfono. Trató de descartar la llamada pero respondió accidentalmente, escuchó la voz de Lone, pero al ver la bola de fuego negro entrante no pudo responder coherentemente más que gritar una serie de maldiciones a la destrucción entrante. Luego colgó después de lograrlo. Decirle que era un dragón. Se volvió hacia su batallón y dio la única orden que se le ocurrió. Los señores de las dunas pasan a la clandestinidad. Profundo. Ahora. Los diez señores dunas se sumergieron en la tierra excavando como demonios locos, llevándose consigo a Bud, Sparky Dog, junto con los trece paladines cautivos. Los no muertos restantes se quedaron de pie, completamente expuestos al ataque entrante. Los Dunlors excavaron frenéticamente más y más bajo tierra y un momento después el suelo se estremeció y el sonido de una explosión, muy amortiguado, golpeó en sus oídos. La onda de conmoción comprimió la tierra a su alrededor colapsando los espacios de espacio excavados por los señores de los Dunl, enterrándolos momentáneamente hasta que los señores de los Dunl pudieran recrear su espacio para respirar. Dave recibió una notificación de que todos los miembros no muertos del batallón que quedaban sobre el suelo habían sido asesinados. Ordenó a los señores Dunl que siguieran excavando túneles y se dirigieran hacia el este, moviéndose bajo tierra. Comenzaron a moverse según sus indicaciones, abriéndose camino hacia el este. Pero al poco tiempo los hombres Scorpion aminoraron el paso. ¿Qué ocurre? Dave preguntó mientras revisaba a la sacerdotisa nuevamente, ella todavía estaba temblando por el efecto miedo. Algo está inhibiendo nuestro movimiento subterráneo, respondió Stinger, debemos salir a la superficie. Los señores Dunl excavaron en un ángulo hacia arriba y atravesaron el césped de las llanuras. Todos miraron en la dirección de donde habían venido. Está bien, los recuperaremos a todos pronto, dijo Dave a los restos de su batallón. Hablaba tanto para su beneficio como para el de ellos, sintiendo una sensación de pérdida y culpa por abandonar a los demás. En una nota positiva, aparentemente los Blood Ruggers no sobrevivieron al ataque del Dragon. Apareció una notificación para que obtuviera la recompensa CP por su muerte. M05-555B5 marca registrada 5 y 5P05. Sigamos hacia el este. Dave miró hacia atrás, hacia donde su comando había muerto, todavía podía escuchar el grito victorioso del Dragon. Fuego negro y humo gris se elevaron en el cielo, marcando la devastación que quedó después de la explosión. Lo siento, Boiz, susurró. Después de poner cierta distancia entre ellos y el Dragon, Dave finalmente tuvo unos momentos libres, así que desarrolló la llamada a Lone. ¿Qué pasó? Oye Dave, ¿qué era eso que decías sobre un Dragon? Sí, estoy en la región oriental, en la Tierra Salvaje. Nos topamos con el Dragon. ¿Qué? No moriste, ¿verdad? A Zoe le preocupaba haber perdido todo, todo el arduo trabajo que había realizado como Draugr, ascendiendo en la jerarquía del reino de los no muertos. No. Estuvo cerca, pero salí. Aunque da miedo. ¿Qué pasa con la señora Clementine? Estaba preocupado por ella, esos matones no parecían estar jugando. Ella está bien. El tío Sam envió a algunos miembros de la gente de papá para cuidarla. Estoy en la sala de espera del hospital. Quería recogerte, pero el médico dijo que aún necesitas dos días más para descansar. Lamento haber causado tantos problemas para ti y tu familia, y gracias por todo, dijo Dave con sentimiento de culpa. Está bien Dave, la familia Giovanni no es el tipo de personas a las que te enfrentas solo. Deja que papá arregle las cosas por ti. Sí, ese tipo de cosas están fuera de mi zona de conflict. Cerraré la sesión tan pronto como termine esta misión, dijo Dave. Muy bien. Estoy viendo la repetición de CCN del vídeo de Underworld. Esos pomposos expertos del gremio. ¿Puedes creer que dijeron que todo lo que has hecho fue solo porque tuviste suerte? El vídeo. Perdí la noción del tiempo. Ve, no importa lo que digan los gremios. Con suerte o no, simplemente están celosos, ja. Otra cosa, pagarás la cena cuando salgamos de aquí. A un lugar realmente agradable. Dijo con alegría no disimulada. ¿Qué? Solo soy un chico pobre del campo, no puedo pagar los precios de las grandes ciudades. Tal vez podamos preparar comida callejera para la cena. Él sabía que ella estaba bromeando, realmente no esperaba que él pagara una cena elegante. Además, si sabías dónde ir para disfrutar de buena comida callejera, era mejor que los costosos platos para sentarse. Dabe. ¿No me dices que no lo sabes? ¿Sabes qué? La oferta por el derecho de conquista es de 20 millones de monedas de oro. Eso es en menos de 12 horas de oferta. Y los grandes gremios ni siquiera han comenzado a ofertar todavía. Dabe guardó silencio por un momento. Zoe, no me estás tomando el pelo, ¿verdad? No. ¿Qué pensaste? ¿Que sería barato? Bueno, eso es, inesperado, dijo, sonando tranquilo. Muy bien, la próxima vez la cena corre por mi cuenta. Se despidieron y desconectaron. Estaba aturdido, la noticia de cuánto ganaría por el pergamino, no, iba a ganar más, era algo enorme. Ni siquiera podía pensar en todas las formas en que le afectaba. Ahora puedo vivir como quiera. Concéntrate más en el juego. 20 millones de oro son suficientes para muchas vidas. ¡Ja! Los Dunlors se abrieron paso con cuidado a través del oscuro bosque de la región oriental. Acaban de entrar al área donde los gremios de Bloodragers cultivaban. El batallón se encontró con algunas turbas de alto nivel, en su mayoría árboles corruptos y golems de piedra, pero no representaron un gran desafío para los señores del Dun. Una serpiente cornuda de nivel 500 les tendió una emboscada pero lograron escapar sin víctimas. Sin embargo, cuanto más se adentraban en el bosque, más intranquilo se sentía. Algo en el bosque estaba poniendo nervioso a Dave. A medida que el grupo de no muertos se adentraba en el bosque, notó que los monstruos en el área se hacían más escasos. El bosque estaba lleno de monstruos, todos por encima del nivel 400. Dave no estaba seguro de poder derrotar a los monstruos de nivel 400 incluso con sus 10 Dunlords. El grupo se acercó a una excavación gigante en el pie de una montaña. El perro Duyán saltó de su Dunlord y se adelantó al grupo. El Duyán se detuvo y clavó su espada profundamente en el suelo. Una mano disecada surgió de la tierra, seguida por el resto de un no muerto hasta que estuvo de pie sobre el Duyán. Era un Draugr y llevaba una armadura plateada de diseño antiguo. Pero los ojos del Draugr recién resucitado eran extraños, a diferencia del azul habitual de los no muertos, este tenía orbes carmesí brillando hacia ellos. Perro dio un paso atrás rápidamente, alejándose del cadáver reanimado. Una etiqueta roja con su nombre apareció en el Draugr. Joder, es hostil. ¿Qué hiciste, perro? Dave inspeccionó a los no muertos. Kalele el Ventedor nivel. Nivel. 550 nivel. Mítico nivel de peligro. Desconocido HP. Daño. Dn. Má. Habilidades. Kalele fue un héroe del pueblo. Salió de la oscuridad para reclamar un lugar entre los héroes de leyenda. Bestias, monstruos, demonios, nada podría vencer su poderosa espada. Por desgracia, en su tarea final no logró derrotar al dragón Abyssal y ahora descansa en la tierra debajo de la entrada de su guarida. Un hombre solo vive una vez. Haz que valga la pena. Mierda, es un nivel demasiado alto para nosotros. Perro, ¿qué diablos fuiste a desenterrar esta vez? El Draugr continuó avanzando agresivamente hacia el grupo, con la espada preparada. Dave estaba a punto de dar la orden de retirarse cuando apareció una figura hecha de sombras, flotando en el cielo. El rey no muerto. Todos los señores del Dún se inclinaron en señal de obediencia a la sombría presencia de su señor. ¿Acabas de resucitar, pero te atreves a atacar a tus hermanos no muertos? Rugió el rey a Kalele. No soy pariente de los muertos. Gritó el Draugr, levantando su espada en desafío. Si desprecias las leyes de tu creador, mis leyes, entonces no eres digno de mis regalos. La sombra del rey no muerto agitó una mano, cadenas negras surgieron del subsuelo agarrando al Draugr y tirando de él nuevamente bajo la tierra. Hijo mío, el rey se dirigió a Dave, ese es demasiado fuerte para ti, te lo devolveré cuando seas lo suficientemente poderoso como para comandarlo. Antes de irme debo advertirte, esta es la guarida del dragón abisal. El dragón guarda aquí muchos grandes tesoros, tesoros poderosos que ha recolectado durante largos siglos. Huye o entra para saquear el tesoro del dragón, la elección es tuya, pero date prisa, porque el dragón regresará pronto. El avatar del rey desapareció y Dave se quedó con su batallón cerca de la guarida del dragón. Doc de Duján Doc avanzó unos pasos y levantó su espada para perforar el suelo. No. Perro malo. No más cavar en busca de huesos. Ordenó Dave, no quería que el Duján levantara nada más en el área. No podía luchar contra algo del calibre de los Draugr en este momento, no a su nivel sin su batallón completo. Stinger, vamos a asaltar la guarida del dragón. Seamos rápidos. El señor Dunn se acercó a la cueva. Pero cuando estuvieron en la boca de la cueva, Stinger dejó de moverse. Señor, no puedo ir más lejos. Dave sintió temblar al señor Dunn. Incluso la propia guarida aterroriza a los señores del duende. Espérame aquí entonces. Prepárate para huir si el dragón se acerca. Dave saltó de la espalda de Stinger y corrió hacia el túnel. Pero el túnel no transmitía la idea correcta, era como caminar sobre un hangar de aviones. Su edificio de apartamentos habría cabido cómodamente en él. Siguió corriendo, descendiendo más profundamente, el túnel se enfrió y finalmente vio un brillo más adelante. Era del color amarillo mantequilla del oro, finalmente había llegado a la guarida del dragón. El suelo de la guarida estaba oculto por la colección del dragón. Montones de armas y armaduras, suficientes para equipar a un pequeño ejército. Toneladas de oro, literalmente. Montones de monedas de oro y gemas, desbordantes de cofres. Con montones de objetos preciosos contra las paredes de la cueva. Dave se quedó allí por un momento, incapaz de hacer nada más que mover la cabeza para asimilar el contenido de la vasta caverna. Extasiado, jaleó. El tesoro del dragón. Finalmente se movió, sus ojos febriles de codicia. Comenzó a llenarse las manos de oro y a saquear todo lo que guardaba en su bolso. Pero después de unos momentos se dio cuenta de que tan pronto como agregó las monedas de oro a su inventario, todas cambiaron a monedas de bronce. Maldita sea, ni siquiera vale la pena el esfuerzo. Dejó de recoger las monedas de oro falso. La llevaría mucho tiempo reunir todo el oro de la habitación, y solo sumaría unos pocos cientos de monedas de oro. Luego Dave tomó una lanza de aspecto imponente que tenía una intrincada filigrana. Lanza celestial. Nivel 1. Daño 1, 2. Una lanza que ni siquiera vale la pena pincharle los dientes a un dragón. Se puede vender o utilizar como decoración. Diablos, es como el toque anti-Midas, todo lo que toco se convierte en basura, pero aún así se guardó el artículo en el bolsillo. Recogió más artículos. Finalmente tuvo que aceptarlo. Todas las armas y armaduras esparcidas por la habitación estaban rotas o solo podían usarse como decoración. Un tesoro solo de nombre, comentó sobre la tacañería del juego y el engaño de los dragones. M05-5L5-525-55-T05. Se molestó cada vez más y se sintió más presionado por el tiempo. El dragón podría regresar en cualquier momento y no tenía ni un solo objeto de verdadero valor. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido e irse, vio algo que se destacaba del resto del tesoro. Yacía solo sobre una virtual colina de oro. Parecía una piedra redonda, negra como las profundidades del abismo. El corazón de Dave latió por un momento. Era de ninguna manera. Se movía lentamente, sin atreverse a creer del todo lo que tenía a su alcance. Cuanto más se acercaba a ella, menos parecía la roca una roca. Estaba cubierto de escamas negras, y cuando lo tocó. Huevo de dragón avisa al mascota de pelea sin eclosionar. Las manos de Dave temblaron cuando puso el huevo en su inventario. El rugido del dragón resonó en la distancia, señalando su inminente llegada. Salió corriendo de la cueva, su corazón latía tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Sus no muertos todavía lo esperaban en la entrada de la cueva. Dave les gritó a los señores del Dun que corrieran hacia el bosque. Saltando sobre la espalda de Stinger, le ordenó al hombre escorpión que se moviera lo más rápido que pudiera. Stinger se movió instantáneamente, acelerando alejándose de la entrada de la cueva hacia el bosque. Dave observó lo que sucedió detrás de ellos lo mejor que pudo. La sombra del dragón avisa al pronto apareció a la vista y luego se perdió de vista, poco después lo escuchó aterrizar en el claro con golpes que sacudían la tierra y sonidos de rocas aplastantes. Momentos después, Dave pudo escuchar los fuertes aullidos y gemidos del dragón detrás de él. Está enojado. Buscadores de huevos por la victoria. Ja. Se rió como un loco. Las mascotas no eran raras en la conquista, pero la mayoría eran decorativas. Tenía un huevo del que nacería una mascota de pelea. Un dragón. Interludió en una habitación blanca, en algún lugar del espacio ficticio, en lo que se llamaría entre bastidores si Conquest fuera un plató de cine o televisión, una entidad virtual trabajaba en una estación de trabajo. Gruñendo de satisfacción, la entidad se reclinó, tarea terminada. Iba en contra de su naturaleza, convirtiendo gran parte del juego en realidad, pero su principal motivación, el equilibrio del juego, tenía prioridad sobre la violación de las leyes de continuidad y no interferencia. Lo requería. No fue una tarea fácil convertir en la conquista a tantos objetos influyentes con una larga historia y una fuerte pertenencia. Pero fue por un bien mayor. No se podía permitir que ese infernal punto de perturbación acumulara más influencia, más poder. Lo único que lamentaba era no poder hacer nada con respecto al objeto potencialmente más poderoso, el huevo. Pero para cuando se vuelva relevante, el problema general debería, estaría, resuelto. Y las cosas volverían a la normalidad. Se adentraron más en el bosque, y después de medio día de viaje finalmente llegaron a un acantilado, el puesto avanzado de los no muertos estaba en la cima. Estaba en el límite del bosque y los paramos, una tierra desolada, casi sin vida, de rocas y arena. Había una escalera tallada en la piedra que conducía hasta la cima del acantilado. Avanzaron por las escaleras y subieron el acantilado y se pararon frente a la puerta de madera del puesto de avanzada. El puesto de avanzada estaba detrás de una pared de madera puntiaguda. Había varias barricadas de púas de madera justo antes de la entrada. Y más de cien caballeros de la muerte montaron guardia en la entrada y a lo largo del muro del puesto de avanzada. El puesto de avanzada tenía cuatro torres de vigilancia. Dos caballeros de la muerte se trasladaron para recibir al ave y su compañía. Uno de los caballeros de la muerte les gritó a los soldados que custodiaban la puerta diciéndoles que la abrieran. Comandante Kistieng Bra, lo estábamos esperando, dijeron los otros caballeros de la muerte. Dave asintió y ordenó a su batallón que entrara al puesto de avanzada. Había varios cuarteles de madera para soldados construidos dentro del campamento. Y en medio del campamento estaba la puerta de teletransportación. Se agregaron nuevas coordenadas de la puerta de teletransportación a su registro. Dave recibió la confirmación y empujó a Stinger hacia la puerta. Pero antes de que pudiera usar la puerta, un soldado detuvo a Dave y les pidió que esperaran. Comandante Kistieng Bra, el comandante desea verlo. Dijo N05-5R5I5-5-5-5-5-5-5-5-5-P-05-0-5. Dirige el camino, respondió Dave, saltando de la espalda de Stinger. Mantén segura a la santa sacerdotisa, le ordenó Dave al señor Dunn. Luego siguió al caballero de la muerte que iba en cabeza hasta el edificio más grande del puesto de avanzada. Cuando entró al edificio, vio a un Dohonknit caminando de un lado a otro como si estuviera preocupado por algo. El caballero de la muerte que lo escoltaba saludó a Dave y luego se fue. Dave inspeccionó al Dohonknit. Ryo la bestia Giniro Caballero de la fatalidad Nivel 550 Nivel mítico Nivel de peligro Amistoso C.O.B. 550.000 D.N. 55.000 M.A. 55.000 Ryo Giniro era conocido como el humano más salvaje cuando estaba vivo, hasta el punto de que lo apodaron la bestia. Después de su muerte, se levantó como un no muerto y rápidamente ascendió a lo alto de las filas de los no muertos gracias a sus formas brutales y viciosas. Muchos me llaman bestia, nunca dejo de demostrarles que tienen razón. Comandante Kiss Tengo un asunto urgente que preguntarle. Dijo el caballero del destino cuando vio a Dave parado frente a él. Estoy escuchando, Dave prestó su atención al Dohonknit. Algo está pasando en el Reino de los Cielos, mis espías me enviaron información sobre su actividad. Creo que interceptaste la caravana que llevaba a la Santa Sacerdotisa al Reino de los Cielos. Dave asintió. Lamento informarles que hubo más de una sacerdotisa enviada al Reino de los Cielos, dijo el caballero maldito. No lo sabemos con certeza, pero especulamos que la iglesia tiene la intención de intercambiar a las doncellas por una forma de convocar a un serafín. Pero obtuvimos otra información importante. El caballero de Dohon guardó silencio por un momento. El rey Ash fue quien sugirió el comercio, y está negociando una tregua con el Overworld, la iglesia le otorgará a los demonios una porción de tierra y los demonios le otorgarán a la iglesia acceso al inframundo. Con la condición de que la iglesia ayuda al rey Ceniza de derrotar a los no muertos. El caballero del destino le arrojó un pergamino a Dave y él lo atrapó. Dale esto a Delvina, ella sabrá qué hacer con él. Actualizaremos el reino muerto oportunamente. Misión adicional Has recibido información crucial que involucra la seguridad de los no muertos. Informa de Delvina del peligro inminente que amenaza al reino muerto. Dave tomó el pergamino y corrió hacia la puerta de teletransportación. Mierda, noticia de última hora. Deja las cortinas en casa, el futuro no parece tan brillante. Agarró a la santa sacerdotisa que estaba tratando de liberarse de sus ataduras. Lo que ella pensó que podría lograr escapando en medio de un complejo lleno de caballeros de la muerte, él no lo sabía. Tomando la puerta, salió a la frontera de los no muertos. Se dirigió directamente hacia el templo donde Delvina estaba sentada en su lugar habitual leyendo algunos pergaminos. Levantó la vista cuando entró Dave. La trajiste, excelente. Sabía que tendrías éxito. Delvina elogió el esfuerzo de Dave. Tengo algunas noticias urgentes. Delvina escuchó el peso de su voz y le dijo que procediera. Él le dio el pergamino y esperó hasta que ella terminara de leerlo. Aunque tenía un velo sobre su rostro, Dave podía sentir el cambio de humor de Delvina mientras leía. Delvina dio una palmada en el brazo de la silla y se levantó con fría rabia. Esta es una crisis grave. Guardias, llamen a los mensajeros. Un caballero de la muerte entró al salón y se arrodilló ante Delvina. Toma esto y dáselo al señor Samael. Como órdenes. Dijo el caballero de la muerte y se fue apresuradamente. Si esta información es precisa, los no muertos enfrentan un peligro monumental, uno mayor que cualquier otro antes. Exprimiré toda la información que pueda de los paladines que trajiste contigo. Algunos de ellos deben saber sobre el pacto y la alianza entre la iglesia y el rey ceniza. En cuanto a ti, Kistieng Bra, debes volverte más fuerte. Un simple capitán no muerto es inútil en la guerra que se avecina. Hazte más fuerte, por ti y por la legión. Dave inclinó la cabeza en señal de acuerdo. La iscleaber todavía está en tiempo de reutilización. Voy a usar el tiempo que me queda para subir de nivel y estar más preparado para aceptar el desafío una vez que se acabe el tiempo de recuperación. Si gano el ascenso estaré al mando de más de mil no muertos. Dave se frotó las manos mentalmente ante la idea de tener mil minions y lo que podría hacer con todos ellos. Su overlord interior estaba teniendo convulsiones intercaladas con ataques de siniestro mua, ja, ja, ja ingeniero. Dave abrió su panel de no muertos y gastó los CP para revivir a todos los Undead Boids que fueron asesinados por el dragón abisal. Reunió a sus unidades revividas y las condujo a través de la puerta de teletransportación al área de Undead Frontier. Les esperaba una larga sesión de molienda. Dave pasó varias horas trabajando cerca del pie del volcán detrás de la fortaleza roja. Había algunos gusanos de sangre deambulando por el área, lo que le dio a Dave algo de ESP y un buen botín. El batallón de no muertos avanzó más al este del volcán y pasó por alto los límites de la segunda zona de incursión, entrando en territorio inexplorado. El suelo estaba compuesto de arena negra compacta. Era como un desierto de rocas negras y arena sin una sola planta a la vista. Dave vio movimiento a lo lejos. Al acercarse vieron a dos miembros de la misma especie en una lucha letal, llenando el aire de gruñidos, toses y gritos salvajes. Una de las criaturas estaba claramente casi muerta, exhausta y gravemente herida. Los monstruos parecían lagartos gigantes de color azul brillante con un bosque de púas cortas en la espalda y ocho extremidades en lugar de las cuatro de un lagarto. Las criaturas lagartos se agarraban al suelo con los dedos de los pies anchos y extendidos que terminaban en garras en forma de cimitarra. Las cabezas parecían las de un sapo o una rana, anchas y triangulares con ojos vulgosos en la parte superior y bocas anchas que se extendían de un lado a otro. Cuando una de las criaturas abrió sus fauces para gritarle a la otra, mostró múltiples filas de dientes de tiburón. Dave no estaba seguro, pero también parecía que tenía una lengua larga y elástica, como la que usan las ranas para atrapar insectos en el aire. El cuerpo parecido a un lagarto terminaba en una cola larga con un garrote con púas y peso de hueso en el extremo. Incluso ahora, la criatura menos dañada estaba moviendo su arma de cola hacia un lado, haciendo fintas de aplastar piernas a su oponente herido. El perro el Duján emitió un murmullo debajo de su brazo. Ese fue prácticamente el único ruido que hizo. Murmullos incoherentes y casi inaudibles. Dave ni siquiera estaba seguro de que Dog realmente hablara. El cuello del tipo había sido mordido por completo y llevaba la cabeza desprendida debajo del brazo. Entonces, ¿de dónde vino el aire que hacía funcionar sus cuerdas vocales? Bud tradujo amablemente el Duraanese de Dog. El perro piensa, buen viaje, dijo el demonio con voz ronca y haciendo gárgaras. Entonces perro instó a su montura Dunlord hacia los dos monstruos que luchaban. Perro. ¿Qué carajo? Dave suspiró y siguió al Duraan, deteniéndose justo fuera del alcance del agro. Dave inspeccionó la criatura dañada. Basilisco Azur nivel 400 Nivel de peligro. Daños. 40-000-60-000-CV. 31-500-400-000-MN. 50-000-Da. 40-000-Habilidades. Pisotear el basilisco utiliza el impulso de su carga para atacar, cuando choca con un enemigo inflige un 200% de daño básico y aturde al objetivo durante 3 segundos. Mirada petrificante Cuando los ojos del basilisco miran a una criatura mortal, ésta se convierte en una frágil estatua petrificada, inmóvil e inconsciente. Si la estatua se hace añicos, el objetivo es ejecutado. Giro de cola mortal El basilisco gira sobre sí mismo 5 veces causando daño a los enemigos circundantes con su cola de maza, lo que inflige un 50% de daño básico por giro. Atormenta de colmillos azules Los dientes que crecen en la espalda del basilisco explotan hacia afuera en un ataque de área de efecto. Los proyectiles de colmillos penetran en los objetivos y causan un 10% de daño fijo básico por colmillo, tiempo de reutilización de 24 horas. Bestiario. Se desconocen los orígenes de los basiliscos. Algunos afirman que llegaron al mundo a través de oscuros rituales impregnados de maldad. Los basiliscos originales podían matar con una sola mirada y sembrar el caos en toda una nación con su presencia. Desde entonces, sus líneas de sangre se han diluido y han perdido gran parte del poder de sus antepasados. Pero todavía hay que temer su mirada. Son raros los que pueden controlar un basilisco, y aquellos que lo hacen se han hecho nombres en los anales de la historia, normalmente del tipo infame. Dave pensó que era extraño que las púas en la espalda del basilisco se llamaran colmillos o dientes, pero parecían versiones más grandes de los dientes triangulares de tiburón que recubren la boca del basilisco. El segundo basilisco estaba menos dañado y todavía tenía mucha lucha por delante. Cuando entraron en rango de combate, les siseó. Bud habló con su voz grave. El perro quiere que el fuerte mate, el débil, cabalgue. Está bien, pensé que yo estaba a cargo aquí. No discutió el plan del Duryan, era un luchador implacable y la capacidad de encontrar muertos vivientes para aumentar el número del batallón iba a ser invaluable cuando Dave subiera de rango. Podía permitirse el lujo de darle un poco de libertad al murmurador sin cabeza. Además, expese expielbotín siempre será dulce. Dave gritó y gritó a su pequeño grupo. Muy bien muchachos, la carne ha vuelto al menú. Averigüemos si estas cosas saben a pollo. M05-55H5I-5505. Los señores Dunn cargaron contra el basilisco, su ataque inicial lo desequilibró pero se recuperó rápidamente, usando sus ocho extremidades para apuntalarse y enderezarse. El otro basilisco, el más herido, aprovechó la oportunidad para huir, agitando sus ocho patas para alejarse corriendo. Sin perder el ritmo, Perro saltó de su señor Dunn y corrió tras el basilisco que escapaba, con la cabeza apoyada en el cuello en configuración de batalla. Dave intentó llamar a Doc, pero no le prestó atención al Draug. El señor Dunn sin jinete se quedó en pie, sin saber qué hacer. Le habían ordenado que cuidara de los no muertos de nivel inferior que lo montaban, pero sus hermanos señores de las dunas estaban luchando contra un basilisco. ¡Maldita sea, Perro! Dave gritó, luego sacudió la cabeza y ordenó al señor Dundedoc que se uniera a la pelea. Los señores Dunn arrojaron al basilisco rayos de balista mientras lo flanqueaban, rodeándolo y luego acercándose para provocar un caos de cerca. El basilisco giró sobre sí mismo, protegiéndolos con la amenaza de su garrote de cola. Dave ordenó a Stinger que cargara y se lanzara contra él con unas pinzas. 12.550 Enfurecido por el daño, el basilisco gruñó a las plagas que lo rodeaban. De repente, el brillo de los ojos del basilisco aumentó, brillando con un color amarillo siniestro. Dave cubrió los ojos de Stinger con su mano mientras gritaba Dunn Lords. —¡No le mires a los ojos! Afortunadamente siguieron sus instrucciones y evitaron la peligrosa mirada del basilisco. Los no muertos nos molestaron en apartar la mirada de los ojos del basilisco. No era necesario. Resistió la petrificación. —¡Ja! No funciona con los no muertos, perra! Dave se rió. Convocó dos cráneos espectrales y los envió volando hacia los ojos del basilisco y luego chasqueó los dedos para detonarlos. —¡Has cegado al basilisco! Duración 10 segundos. El basilisco rugió y se sacudió. Su cuerpo de lagarto se expandió como un pez globo y las hileras de colmillos en su espalda explotaron en todas direcciones. Una tormenta de proyectiles de colmillos azules. La mayoría de los no muertos sobrevivieron, algunos desafortunados fueron golpeados por tres o más colmillos, causando suficiente daño como para matarlos instantáneamente. Los lanzadores sanaron a los no muertos dañados y luego se unieron para acabar con el basilisco. Dave arrojó pociones de salud a los señores del Doom. Me pregunto cuánto tiempo le tomará a Delvin a terminar de convertir a los paladines en genízados curativos para mí. Mientras el grupo terminaba de recuperarse y ordenarse, Dave fue a por el botín. Piel de basilisco. Garras de basilisco. Ojos de basilisco consumibles. Veneno runa. 200 de oro. Inspeccionó la runa azul que dejó caer. Veneno runa. Agrega veneno al arma. M-05 y 5-5-5-5-5-5-5-5-T-05. Inflige un 10% de daño de arma en veneno durante 5 segundos. Tiene un 20% de posibilidades de envenenar a los enemigos. Oh, qué bueno. Se alegró de leer la descripción de la runa y luego la usó en sus guanteletes. Sus guanteletes brillaron con una luz azul mientras los pequeños símbolos se imprimían en los guanteletes del incondicional juramentado. Después de que terminó el espectáculo de luces, se giró para ver qué había hecho perro. Perro, maldita sea. ¿Dónde diablos está ese maníaco? En respuesta a la pregunta puramente retórica de Dave, Budur no. Allá, ya voy. El demonio señaló. Puedes decir. Lagarto, apesta, volviendo, el basilisco va a regresar. Dave estaba desconcertado. Buda sintió. El basilisco apareció donde Buda había señalado, avanzando como una locomotora fuera de control hacia el batallón. Mierda. Vaya estas listas. Prepárense para recibir una carga. Pero luego estaba perro, de pie sobre la cruz del basilisco, montándolo como un vaquero en un rodeo. Parecía que el perro se estaba divirtiendo inmensamente. Estaba sosteniendo al basilisco con una mano, con la otra mano sostenía su cabeza en alto, su cuello. El basilisco dejó de correr abruptamente, pero continuó deslizándose hacia el batallón. Retrocediendo furiosamente con las ocho extremidades, los dedos extendidos del basilisco arañaron el suelo abriendo múltiples trincheras. Un montón de arena negra y grava se acumulaba frente a él como la ola de proa de un barco que se mueve rápidamente. Cuando el basilisco finalmente se detuvo, el perro saltó y le dio unas palmaritas afectuosas en el costado. Domesticado. Bud anunció después de otra breve y misteriosa interacción entre el duyaan y él. ¿Cómo diablos hizo eso? Dave estaba desconcertado. El duyaan no tenía habilidades relacionadas con mascotas o domesticación. Supongo que perro simplemente hace cosas de perro, incluido montar basiliscos como un vaquero. Diablos, incluso yo estoy celoso. Se movió para mirar más de cerca al basilisco, pero este le gruñó, levantó la cola y se giró para mostrarle agresivamente unas fauces llenas de dientes de tiburón. De repente, perro golpeó la mandíbula del basilisco, la bestia sacudió la cabeza y refunfuñó pero se calmó. Basilisco azul, domesticado. Nivel. 200. Nivel de peligro. Amistoso. Daños. 20, 000, 30, 000. PS. 200,000 MN. 20,000 da. 20,000. Pisotear. El basilisco utiliza el impulso de su carga para atacar, cuando choca con un enemigo inflige un 200% de daño básico y aturde al objetivo durante 3 segundos. Mirada petrificante. Cuando los ojos del basilisco miran a una criatura mortal, ésta se convierte en una frágil estatua petrificada, inmóvil e inconsciente. Si la estatua se hace añicos, el objetivo es ejecutado. Giro de cola mortal. El basilisco gira sobre sí mismo 5 veces causando daño a los enemigos circundantes con su cola de maza, lo que inflige un 50% de daño básico por tic. Atormenta de colmillos azules. Los dientes que crecen en la espalda del basilisco explotan hacia afuera en un ataque de área de efecto. Los proyectiles de colmillos penetran en los objetivos y causan un 10% de daño básico por colmillo. Reutilización de 24 horas. Bestiario. Se desconocen los orígenes de los basiliscos. Algunos afirman que llegaron al mundo a través de oscuros rituales impregnados de maldad. Los basiliscos originales podían matar con una sola mirada y sembrar el caos en toda una nación con su presencia. Desde entonces, sus líneas de sangre se han diluido y han perdido gran parte del poder de sus antepasados. Pero todavía hay que temer su mirada. Son raros los que pueden controlar un basilisco, y aquellos que lo hacen se han hecho nombres en los anales de la historia, normalmente del tipo infame. Así que ahora es Manso, la mascota de Dog, pero ha sido debilitado mucho. Ah, bueno, supongo que habría sido muy open su antiguo nivel. Buen trabajo, perro. Dave elogió a su siervo sin cabeza. Pero perro no reconoció el elogio ni le dirigió una mirada, pasando junto al raúgracia al cadáver del otro basilisco. Perro, ¿qué estás haciendo amigo? Dave lo siguió, curioso sobre cuál era su problema. Los no muertos estaban haciendo ahora. Ya había saqueado al basilisco, entonces, ¿qué estaba haciendo el duyaan? El perro se arrodilló y empujó brutalmente una mano en la carne muerta del basilisco, luego comenzó a palpar su cuerpo. El sonido de carne desgarrándose y huesos rompiéndose que pronto siguió hizo que Dave se mareara un poco. Eso es perturbador. ¿Qué está haciendo? Una cosa es matar monstruos, pero una cosa es profanar sus cuerpos después. Hombre, eso es simplemente cruel. Después de pasar un tiempo hurgando en el cuerpo, perro tiró bruscamente, arrancando algo del cadáver del basilisco. Cuando el duyaan se puso de pie, un largo trozo de basilisco cubierto de sangre y víscera salió de su mano. Era la columna vertebral del monstruo. El duyaan movió bruscamente su brazo hacia atrás y luego hacia adelante, rompiendo la columna ensangrentada como un látigo. Emitió un crujido húmedo y la sangre salpicó. El arma, y no había duda de que era eso, definitivamente comenzó como la columna articulada del basilisco. Pero la longitud larga y flexible había sido moldeada y tallada, moldeada de alguna manera, cada punta de cada vértebra estaba acilada y el extremo del largo látigo de hueso era la pesada y puntiaguda protuberancia de la cola del basilisco. Bien, perro arma, entonó Bud. El perro regresó con su nueva mascota, el basilisco, y volvió a subir como si nada hubiera pasado. Dave simplemente se quedó allí, sus ojos siguiendo al tan casual duyaan. Sacudió la cabeza y sonrió. Ese es un mal hijo de puta. Realmente no había nada más que decir. Mientras caminaba de regreso hacia Stinger, consideró conseguir una billetera e inscribirla para la maravilla sin cabeza. Aún sonriendo, saltó sobre el señor Duny y se adentraron más en el desierto negro para trabajar un poco más. Dave salió del juego, había alcanzado el nivel 240. La sesión de rutina duró 24 horas en el juego, pero sólo 8 horas en la vida real. Abrió la cápsula en la que estaba y se sentó moviéndose hacia el borde de la cama. Una enfermera notó que Dave se levantaba y fue a buscar al médico. El estómago de Dave grunó. Necesito conseguir algo de comer. Dave murmuró a nadie en particular. La puerta de la sala de terapia VR se abrió y su médico entró con una sonrisa en el rostro. Señor Ruster, ¿cómo estuvo su descanso? Agradable, respondió Dave y luego agregó. ¿Dónde puedo conseguir algo de comer? Me muero de hambre. Se servirá algo de comida más tarde. También hay algunas personas esperando para verte. Oh, debe ser Zoe. Haré que las enfermeras lo lleven a una habitación privada. Sus visitantes se unirán a usted allí. Dos enfermeras atractivas entraron con una camilla y trasladaron a Dave con cuidado a ella. Disfrutaba de la atención de las dos jóvenes enfermeras, siempre le habían gustado las mujeres uniformadas. Lo llevaron a una habitación privada, colocaron suavemente a Dave en la cama y luego se fueron. Lone y su tío Sam entraron en la habitación. Dave. Pareces una media mamá. Zoe se sorprendió ante la masa de vendas en las manos y piernas de Dave. Oye, chico. Te ves bien, el médico dijo que necesitas permanecer en recuperación por dos días más. Dejé a un par de chicos cerca del hospital y dentro. Mientras tanto, hay algunas cosas que voy a investigar. Su médico me contó algunos problemas inusuales que encontraron durante su cirugía. Gracias por todo, señor Silvana. Usted también, Zoe, dijo Dave. No le debían nada, pero habían hecho un gran esfuerzo para protegerlo a ella la señora Clementina. No te preocupes muchacho, entonces estaremos en camino. Zoe, no has dormido nada, deberías descansar un poco. Podemos volver a recoger a Dave cuando le den el alta. Está bien tío. Zoe se despidió de Dave y fue con su tío. Dave estaba aburrido tirado solo en la habitación. Le dijeron que no volviera a iniciar sesión en el juego durante ocho horas en la vida real para que su mente descansara. Subió la televisión y cambió el canal a CCN. Dave disfrutó viendo la aventura del inframundo del señor esqueletal. En realidad, fue emocionante ver sus propias hazañas en repetición. Prestó especial atención a lo dicho en la entrevista con Valentín y el fantasma blanco. Descartó las afirmaciones de los dos jugadores de Conquest de que la suerte era el factor determinante de sus éxitos, pero aceptó en silencio que la mano amiga de la suerte no siempre estaría con él. Dave se aburría cada vez más cuanto más tiempo pasaba en la habitación del hospital. La comida del hospital fue abundante, pero en su mayor parte insípida y sin sabor, aunque a él le gustó la gelatina. El personal le dijo que era parte de un plan de alimentación destinado a ser saludable y nutritivo, que se suponía que ayudaría a acelerar su recuperación. El tiempo siguió pasando lentamente. El médico finalmente le dio permiso para volver a iniciar sesión en Conquest cuando era casi la hora del estreno de la segunda hora de Mr. Aventuras Esqueléticas. Dave pensó que también estaba cerca del momento en que sus habilidades saldrían del tiempo de reutilización. Si bien estaba interesado en ver el programa, principalmente porque Warlord y Zanshi lo criticarían, ascender en la legión era más importante para él que escuchar lo que otros tenían que decir sobre sus aventuras pasadas. Además, siempre podía ver una retransmisión del vídeo. Dave inició sesión en Conquest y reapareció en un Dead Frontier. Dave comprobó la cuenta regresiva de sus habilidades y, efectivamente, a Life Cleaver solo le quedaron unos minutos de enfriamiento. Cuando termine la ascensión, finalmente podré usar la armadura del Caballero de la Muerte que le compré a Dickens. Dave hizo tapping en el panel de interfaz y pagó una tarifa de 10,000 CP por el derecho a desafiar al Caballero de la Muerte. Ascensión de los no muertos Compraste el derecho y enviaste un desafío al líder del regimiento número 501. Líder del regimiento. Caballero de la Muerte Matalán. ¿Deseas comenzar la batalla por el liderazgo ahora? S-N. Dave presionó y fue transportado al anfiteatro de la Ascensión. Sus muros eran altos y rodeaban la plataforma cuadrada. Dave escuchó los gritos y aullidos de decenas de millas de muertos vivientes, gritando y glorificando al rey no muerto. Lo llenó de éxtasis y emoción. La torre del Palacio de los no muertos se encontraba detrás de la arena, cerniéndose sobre todo. En la cima de la torre más alta del Palacio de Huesos, un enorme cristal negro con forma de diamante flotaba y giraba lentamente, exudando un aura de muerte que impregnaba toda la tierra de los no muertos. Y justo debajo, Dave vio siete figuras mirándolo. Dave reconoció sólo a algunos de ellos, el Caballero Abisal Dagla, el Caballero Abisal Samael, el mismísimo rey no muerto, los demás deben ser los Caballeros Abisales restantes. Los pensamientos de Dave fueron interrumpidos cuando se dio cuenta de que las voces caóticas de los no muertos se sincronizaban en un sol o aliento. Kiss. Shting. Bra. Kiss. Shting. Bra. Kiss. Shting. Bra. Los no muertos te aman, joven Draugr, dijo la figura que emergió de la oscuridad. Dave se giró y vio a un Caballero de la Muerte con armadura negra elevándose sobre él. La armadura de placas del Kid lo cubría de pies a cabeza, el metal consumía luz como el Pozo Abisal, sin reflejarse ni dejar escapar ni un ápice. Detrás de la abertura en forma de té de su barbuta, los espeluznantes ojos brillantes de los no muertos le daban escalofríos a Dave. En un brazo, el Caballero de la Muerte llevaba un escudo de torre que lo cubriría completamente si se agachaba detrás de él. La espada bastarda en su otra mano proyectaba un aura violenta y agresiva propia, una que parecía ansiosa por deleitarse con el dolor y la destrucción de sus víctimas. Matalán de Ceniza Caballero de la Muerte Nivel. Épico. Nivel. 350. Nivel de Peligro. Amistoso. CV. 350.000. DN. 35.000. MA. 35.000. Matalán murió como un héroe después de rescatar a su ciudad y a todos sus habitantes de los ataques de un incondicional jurado suelto. Murió, reducido a cenizas por el fuego del incondicional y de esas cenizas fue revivido. A partir de entonces fue conocido como el Caballero Nacido de Ceniza. Se unió a la Legión de No Muertos y ascendió de rango gracias a su coraje y su poderosa determinación. Ninguna llama puede quemar mi resolución. Qué historia genial, Dabe quedó impresionado con la historia del Caballero de la Muerte. Christian Gbra, por mucho que quiera verte ascender para liderar tu propio regimiento, no seré fácil contigo, advirtió el Caballero de la Muerte. Una voz tronó Raúndica. Lucha. Dabe activó la habilidad Light Cleaver provocando que se formara una burbuja de limbo, una zona de aislamiento a su alrededor. La guadaña de la muerte apareció, colgando sobre la cabeza del Caballero. Dabe sólo tenía que sobrevivir los dos minutos necesarios para que Light Cleaver hiciera su trabajo y esta ascensión sería suya. Dabe inició la pelea con The Adescent, saltando alto y bajando hacia el Caballero de la Muerte como una estrella fugaz. Matalán levantó su escudo de torre para absorber el daño del The Adescent de Dabe. Luego arrojó a Dabe con un golpe de su escudo y golpeó al Drauber mientras se recuperaba. Pero Dabe cambió el armamento de los guanteletes a la espada de la Misericordia y el escudo halcón y usó bloquear para detener el ataque del Caballero de la Muerte. Se empujó, usando la fuerza del ataque para ayudar e impulsar un giro hacia atrás y crear distancia entre él y Matalán. El Caballero de la Muerte se movió de lado, dando vueltas alrededor de Dabe, buscando una apertura. De repente desapareció a medio paso. Dabe buscó al Caballero de la Muerte pero no tenía la menor idea de dónde estaba. Nunca bajes la guardia. El grito vino desde arriba. Levantó la vista para ver a Matalán descendiendo de cabeza, lanzando su espada con ambas manos, apuntando al cráneo de Dabe. Dabe se lanzó torpemente hacia un lado cuando el Caballero de la Muerte golpeó, rompiendo el suelo de la arena. Eso estuvo cerca. Dabe usó estampida para atacar al Caballero de la Muerte. El Caballero de la Muerte colocó su escudo para bloquear el ataque, pero aún así se vio obligado a retroceder. Dabe atacó con su Orglunge creando una espada gigante a quemarropa. Matalán retrocedió pero no sufrió ningún daño. Débil. Se burló el Caballero de la Muerte, golpeando a Dabe con su escudo de torre. 11,200. Casi un tercio de su HP se vació con un solo ataque. Dabe no se desanimó, solo sonrió maliciosamente mientras pisoteaba el suelo para activar de asurge. El Caballero de la Muerte fue ralentizado, lo que le permitió al Raúl usar otra habilidad de ataque, Rayo de Llamas. El retorcido torrente de fuego concentrado surgió de la boca de Dabe, iluminando el oscuro limbo en el que luchaban. Rayo de Llamas estalló contra el escudo del Caballero de la Muerte, levantado en el último instante. La habilidad causó daño fijo, por lo que aún aparecía un indicador de daño sobre la cabeza del Caballero a pesar del escudo intermedio. 2,200. El segundo efecto del Rayo de Llamas fue la explosión en contacto, el daño por salpicadura derritió el piso. Como el Caballero de la Muerte no podía moverse normalmente debido al perjuicio continuo de lento de Dabe surge, comenzó a tomar dos del piso derretido. 5000, 5000, 5000, 5000. El Caballero de la Muerte estaba perdiendo una gran cantidad de HP con cada tic-tac del reloj. Dabe volvió a equipar los guanteletes Sworn Staguardius o Aura. Una oleada de fuego estalló hacia afuera, convirtiendo todo dentro de un radio de 20 metros en un infierno ardiente. La salud de Matalan se estaba reduciendo lentamente en un 1% del HP máximo de sus atacantes cada segundo. La habilidad duró 20 segundos, con el HP de Dabe que fue un total de poco más de 6.000 daños. Y fue daño fijo, por lo que las resistencias no lo cambiaron. La desventaja de lento de Dab surge finalmente terminó. Pero Dabe estaba observando el cronómetro de cerca y le lanzó un acráneo espectral al Caballero de la Muerte para tambalearlo, tratando de mantenerlo en el área fundida del piso tanto tiempo como pudo. El suelo fundido se endureció alrededor de los pies del Caballero de la Muerte, Dabe golpeó el escudo del Caballero de la Muerte con su puño derecho desatando una ráfaga de fuego del guantelete del incondicional jurado. El escudo ya al rojo vivo brillaba aún más rojo. Matalan lo atacó con su espada. Dabe comenzó a esquivarlo, pero levantó un brazo para bloquearlo cuando se dio cuenta de que no podía apartarse a tiempo. La espada impactó y se deslizó por su brazo pero no causó daños significativos. Le sorprendió que la parada con el brazo funcionara, no tenía la habilidad. El Caballero de la Muerte estaba preparando otro ataque con escudo. Dabe esquivó el golpe de escudo entrante y golpeó al Caballero de la Muerte con un gancho en llamas, arrojando fuego a su cara, castigó por un ataque demasiado extendido. Dabe siguió moviéndose, rodeando al Caballero de la Muerte continuamente y atacando, atacando a su oponente para mantenerlo desequilibrado e incapaz de apuntar o lanzar un ataque. Después de cinco ataques consecutivos, Ramp Up se activó y sus guanteletes adquirieron un brillo ardiente y reluciente. Has causado un efecto de sobrecalentamiento a tu adversario. Ellos perderán menos 500 HP barra segundo hasta que se elimine el estado de sobrecalentamiento. ¡Ja! Un efecto adicional oculto, ¡qué bien! Dabe sonrió y atacó de nuevo. El estado de sobrecalentamiento hizo que el Caballero quedara envuelto en llamas, pero no parecía desconcertado. No, ahora parecía más aterrador con el fuego ardiendo por todo su armadura y estaba realmente furioso por los ataques. Resucité del fuego y las cenizas. Eso es todo lo que tienes. Blandió su espada y una media luna de energía negra salió disparada hacia Dabe. Dabe activó doble en G de vertical slash escapando de la energía negra y de su propia habilidad al mismo tiempo justo cuando el suelo estalló. El Minokao surgió de debajo de la tierra y rechinó al Caballero de la Muerte en sus fauces y luego lo escupió. 22.000 Mientras el Caballero todavía estaba en el aire, Dabe usó Demons Mau, convocando una cara de demonio gigante para morder al Caballero de la Muerte, quitándole otro 5% de su HP total antes de que cayera de nuevo a los terrenos de la arena. 17,500 Dabe juntó las manos haciendo un sonido como de trueno. El cielo se iluminó y un meteoro en llamas descendió, impactando el suelo de la arena. Otro valor de daño apareció encima del Caballero de la Muerte agotando su HP, pero simplemente se levantó de los escombros ardientes y enfrentó a Dabe, no es suficiente. No es suficiente. Aura se apagó, habiendo consumido todo el maná de Dabe. Dabe alarmantemente y tocando ambos puños, una explosión de llamas salió de los guantes letes. El Rauber nos usó Aparición Inmortal para aparecer frente al Caballero de la Muerte y luego activó Tornado Infernal con la esperanza de hacer tambalear al Caballero y ganar algo de tiempo. Pero se dio cuenta de que a pesar del Tornado Infernal el Caballero de la Muerte no estaba aturdido, su ataque aún llegaba. Mierda, hiperarmadura. Dabe usó frenéticamente Bastión para anular el ataque del Caballero. Normalmente, Bastión le hacía adoptar una postura defensiva y móvil durante tres segundos, por lo que se sorprendió cuando Infernal Tornado no fue cancelado. El ataque giratorio continuó, dañando al Caballero de la Muerte y manteniendo el estado de sobrecalentamiento. La hiperarmadura del Caballero de la Muerte casi le cuesta a Dabe el combate y su vida. De repente, Dabe se detuvo y dio un paso atrás, separándose de su oponente. Matalán le dirigió una mirada perpleja y ligeramente decepcionada. El Drauber sonriendo, buena pelea. Gracias. Una guadaña espectral atravesó el cuello del Caballero de la Muerte en un corte decapitante, el combate había terminado. El efecto limbo del Ice Cleaver se disitó, revelando al Drauber parado sobre el Caballero de la Muerte sin cabeza. Las hordas de No Muertos aullaron y gritaron, alabando al ganador del partido. Se abrió una notificación frente a Dabe. Ascensión de los No Muertos. Ha derrotado al líder del regimiento, Matalán de Ash. Por la presente eres elevado de Capitán de No Muertos al rango de Caballero de la Muerte. Se le ha dado el mando del Batallón 501. Puedes seleccionar 100 No Muertos clasificados como élite para ascender a Capitanes de No Muertos. Los No Muertos ascendidos estarán al mando de 100 soldados propios. Ahora tienes derecho a entrar al Palacio de Huesos. Así como usted desafió a su superior para avanzar, otros también pueden desafiarlo a usted por supuesto. Sirva fielmente al reino muerto. Más 5000 puntos de contribución. Sí. Dabe gritó de alegría. Más de 1000 personas, olvídate de un ejército de uno. Aparecieron dos notificaciones más. Tu legado ha llegado a otra etapa. ¿Quieres continuar con tu próximo desafío? ¿Tenese? El reino muerto te ha convocado a su presencia. Tienes 10 minutos para cumplir. Me reuniré con el rey primero. Dabe aceptó la convocatoria y desapareció de la arena. Dabe apareció en el Palacio de Huesos, de pie en la sala de audiencias del reino muerto. El rey miró cálidamente a Dabe desde su trono, como un padre mirando a su hijo. Ya habrás oído que el rey demonio y la iglesia se convertirán en aliados. Dabe asintió. Esas dos facciones no confían entre sí, les llevará tiempo reunir sus fuerzas unificadas. Has crecido rápidamente, mi childe. Eso es algo bueno y necesario, porque para servir a tu rey y defender a nuestros parientes contra los demonios y la iglesia debes continuar haciéndote cada vez más fuerte. Haré todo lo posible para enfrentarme a nuestros enemigos, respondió Dabe. Cuando te miro, joven Draugr, recuerdo a otro de mis hijos. Era valiente y poderoso. Como tú, ascendió de rango y obtuvo logros demasiado numerosos para contarlos. Fue fiel antes y después de la muerte, durante un tiempo. Tiempo. Lo traté como si fuera mío y le prometí mi hija en matrimonio. Sin embargo, cuando nuestro reino se enfrentó a un gran enemigo, rompí esa promesa y, a mi vez, fui castigado por ello. No tengo ninguna intención de traicionar a la legión. Dabe dijo resueltamente. No lo dudo, childe. Aunque seas el campeón de la muerte. Los pensamientos de Dabe se detuvieron con un chirrido cuando asimiló el significado de las palabras del reino muerto. No fingió ignorancia ni intentó explicar. Entonces, ¿sabes? Sí, lo sé desde el primer día que pusiste un pie en la tierra de los muertos. Pero no te preocupes. Te he visto, he observado tus acciones y cómo tratas a nuestros parientes, los muertos. Tú, a diferencia de otros, no lo desprecies quienes somos. Eres uno de nosotros, Kim, y te he elegido para que seas mi childe. Los ojos de Dabe se encontraron con los del rey, ¿no tienes miedo de que te traicione como lo hizo Dehadra? Dehadra era una tonta, el rey miró a través de las ventanas del palacio a la luna rota. Su traición fue por amor, el amor de alguien que hemos perdido. La patrona a la que sirves habita en su queda. Prometí recuperarla para Dehadra, pero él no confiaba en mí. Pidió ayuda a la orden del cráneo negro y le prometieron que podrían resucitarla. La orden. Un culto de locos que encarcelan a nuestra especie y cometen atrocidades. Sobre ellos por alguna meta inalcanzable. Como si no fuera suficiente que los muertos sufran en su estado de no muertos. El rey no muerto se enfureció por un momento, luego recuperó la calma y miró a Dabe. Parece como si no te gustara la vida de los no muertos, dijo Dabe. No, hace tiempo que me acostumbré a este estado y ya no tengo ningún deseo de cambiarlo. Dabe permaneció en silencio por un momento. El wirge del Finder está vibrando. El libro de la muerte está cerca. Un pequeño brillo apareció justo encima del hombro del rey revelando un tomo flotante, un necronomicón. ¿Puedes verlo? Preguntó el rey al ver hacia dónde miraba Dabe. Sí. Supongo que la muerte te había encargado que la llevaras el libro. El rey agarró el libro. Dabe guardó silencio. ¿Lo quieres? Preguntó el rey. Dabe asintió entonces aquí, dijo el rey y arrojó el libro. Aterrizó cerca de los pies de Dabe. El rey continuó con una voz llena de infinita tristeza. No quiero que la muerte se lleve a otro de mis hijos. Dale el libro y pídale que me devuelva a mi el honor. Si no necesitas el libro, entonces ¿por qué no dárselo en aquel entonces, antes de que todo esto sucediera, antes de que de Adra se convirtiera, el rey guardó silencio por un momento antes de decir. Maté a mi propia hija por lo que pensé que era necesidad. Después, me enloquecí de rabia y el dolor de mi pérdida. Quería que la muerte sufriera por negarse a ayudarme, por devaluando el sacrificio de la vida de mi hija. Hasta que perdía de Adra, hasta que se perdió todo lo que tenía valor para mí. Ahora el libro ya no tiene ningún significado para mí. Veo. Dabe se guardó el libro en el bolsillo. Bueno, has obtenido el libro de la muerte. Fui un tonto, y de Adra no fue mejor. Los no muertos se volvieron demasiado fuertes y poderosos, demasiado rápido, pero no tenía sentido. Rompí mi palabra y, en represalia, él hizo lo mismo conmigo. El orgullo nos cegó a ambos. Solo cuando me convertí en un no muerto me di cuenta de que nada importa realmente. El orgullo, la riqueza y el poder resultaron fáciles con el poder de los no muertos. Pero todos perdieron significado para mí. La legión se hizo fuerte y poderosa pero yo estaba vacío. ¿Qué pasa con los otros caballeros avisales? ¿No son familia? Preguntó Dabe. Ellos también son mis hijos, todos los no muertos lo son, pero todavía anhelo ver a mi hija. Pide a la muerte en nuestro nombre que me devuelva el mío. Lo haré, dijo Dabe. Ahora Childe, dime, ¿obtuviste algo de valor en la guarida del dragón? El tesoro no era un tesoro en absoluto. Ni un solo artículo de valor, incluso el oro era escoria encantada. Pero sí obtuve un artículo de valor singular. Un huevo de dragón. ¿Puedo ver lo que tomaste de la guarida del dragón? Preguntó el rey. Fue cómico ya que Dabe le tomó largos minutos sacar muchas armas rotas y decorativas y colocarlas ante el rey. Pero el rey fue paciente, esperando que Dabe colocara todas las armas en el suelo y finalmente sacara el huevo. André, llamó el rey. El enorme herrero apareció en el salón y rápidamente dobló la rodilla ante su rey, inclinando humildemente la cabeza. Llamó a su sirviente, su majestad. Toma estos objetos y har todo lo posible para repararlos para nuestro joven caballero de la muerte de la UG. Alguna vez fueron artefactos poderosos, pero han sufrido la depredación del tiempo y el abuso de un dragón inquietante. Será como usted ordene, señor. El herrero reunió todos los artículos y se inclinó a Lipse. El rey saludó y el huevo apareció en su mano. En cuanto a esto, el huevo de un dragón abisal, criaturas oscuras y asquerosas por su propia naturaleza. Se considera demasiado cruel y obstinado para controlarlo. Pero una cría, si es marcada, podría convertirse en una montura digna de un rey, o incluso un dios. El corazón de David dio un vuelco al pensar que el rey le iba a quitar el huevo. El rey continuó. Pero necesitará una gran cantidad de energía oscura para crecer. Lo colocaré cerca del corazón de la muerte con la esperanza de que las energías alrededor de la piedra eclosionen el huevo antes. Debes estar presente cuando el dragón rompa su caparazón. Para que puedas marcarlo. Dave quedó sorprendido por la generosidad del rey. Majestad, ¿por qué? Pregunto. Tú eres mi chiquillo, dijo el rey en un tono cálido. No te preocupes por eso, simplemente acepta la generosidad de tu padre. Ahora vete. Trae a mi hija de las garras de la muerte. Dave asintió y aumentó el desafío de la muerte, desapareciendo del pasillo. Reapareció en la cueva de la muerte. Como siempre, se sentó al borde del pequeño estanque con las piernas en el agua. Entonces regresa, dijo la muerte con su voz sin emociones. Sí. Y traje tu libro. Se lo tendió. Pensé que te tomaría muchos turnos de estaciones. ¿Cómo lo obtuviste? Preguntó mientras tomaba el libro de manos de Dave. Simplemente lo pedí, el rey no muerto me lo dio para dártelo a ti. La muerte se sorprendió pero no preguntó más sobre el tema. Por fin puedo volver, susurró, complácida. Sacudiéndose, miro a Dave, no necesitas continuar con el desafío actual, traer el libro es suficiente. Felicidades. Has completado con éxito tu desafío. Tu anillo ha sido actualizado. Se ha agregado una nueva habilidad a tu arsenal. ¿Todavía deseas seguir el camino de la espada? Preguntó la muerte. No soy un gran usuario de magia, pelear cuerpo a cuerpo siempre ha sido mi preferencia, le respondió. Que así sea, podría haberte dado el poder de resucitar y controlar a los muertos. Pero, al fin y al cabo, si en lugar de eso ordenas a aquellos que resucitan a los muertos, el resultado será el mismo. Y tal vez incluso mejor. Dijo muerte. Tus elecciones han alterado tu camino en el legado de la muerte. El legado de la muerte ha cambiado. El camino del guerrero de la muerte desbloqueado. De ahora en adelante, incluso en la muerte, tu búsqueda del legado de la muerte no será anulada. Morir ya no te considera indigno de clasificar en la legión de no muertos. Morir ya no te expulsará del reino de los muertos. Morir en el reino de los muertos o en el inframundo ya no afectará tus misiones ni la apertura de la expansión de los no muertos. Gracias a Dios. Finalmente puedo morir en el juego sin perderlo todo. Dabe exhaló un suspiro de alivio y luego se rió entre dientes ante la ironía de estar feliz con la perspectiva de morir. Gracias. Tengo una cosa más que preguntarte. ¿Qué es? Preguntó la muerte. El rey pidió que le devolvieran a su hija. Se hará. Ya no necesito este avatar. Aún tienes dos desafíos más por completar. Solo después de alcanzar el rango abisal de la legión adquirirás el legado de la muerte completo. Una luz brilló en ella y desapareció de la cueva. Su cuerpo brilló y estaba de regreso en el reino muerto, esta vez estaba frente a la puerta del palacio de huesos. Es hora de probar mi nuevo equipo de caballero de la muerte. La armadura del caballero de la muerte era el equipo estándar para todos los no muertos clasificados como caballero de la muerte. Había una variedad de opciones de diseño para el conjunto, y la apariencia y el ajuste de la armadura se adaptaban a diferentes tipos de no muertos. Pero la configuración básica y las bonificaciones siguen siendo las mismas para todos. La armadura estaba forjada de un metal oscuro, el color era un azul profundo que se tornaba negro cuando se veía desde diferentes ángulos. El casco estilo barbuta tenía una cresta alta de pelo erizado que iba de adelante hacia atrás. La placa frontal presentaba un rostro sombrío e intimidante al mundo. La identidad del usuario estaba oculta por el misterioso brillo azul que se emitía desde la abertura en forma de T. La pieza del cofre tenía una calavera esmaltada, los ojos brillaban con la misma luz azul que provenía del casco. Dave siempre había pensado que los caballeros de la muerte tenían un aspecto impresionante, incluso intimidantes, caminando con sus pesadas armaduras. Estaba emocionado e impaciente por ver cómo se vería con toda esa rudeza del metal. Sin mencionar lo que iba a hacer por sus estadísticas. El aspecto de la armadura era genial, pero al final usaría harapos si hicieran por él lo que esta armadura haría. La idea de todas las bonificaciones y cómo se verían sus estadísticas hizo que su señor supremo del mal interno se riera y se frotara las manos una vez más. Llevaba mucho tiempo esperando esto. Sacó la armadura de su inventario e inspeccionó con amor el conjunto pieza por pieza. Categoría. Armadura pesada. Armadura del caballero de la muerte. Armadura de pecho. Placa. Descripción. La pieza del pecho de la armadura del caballero de la muerte proporciona una excelente protección al usuario. Pero es demasiado pesado para que cualquier hombre lo use en la batalla. Sólo un no muerto con suficiente fuerza y resistencia infinita puede usarlo de manera efectiva en el fragor del combate cuerpo a cuerpo. Los caballeros de la muerte son la columna vertebral del ejército de no muertos, el núcleo de su poder y fortaleza. Cualquier caballero de la muerte puede enfrentarse a docenas de humanos del mismo nivel y salir victorioso al final. Requisitos. Nivel 200. 200. Fuerza. Cien agi. Cien dex. Atributos. Más 10.000 habit. Más 500. Más 5% de daño de inmunidad. Anulación de 2.000 daños. 1.000 absorción mágica. Enchufe. Enchufe. Clase. Extraño. Categoría. Armadura pesada. Armadura del caballero de la muerte. Armadura. Casco. Descripción. El casco de la armadura del caballero de la muerte ofrece una excelente protección al usuario contra ataques a la cabeza. Los caballeros de la muerte son la columna vertebral del ejército de no muertos, el núcleo de su poder y fortaleza. Cualquier caballero de la muerte puede enfrentarse a docenas de humanos del mismo nivel y salir victorioso al final. Requisitos. Nivel 200. 300 STR. 200 agi. 200 dex. Atributos. Más 7.500 habit. Más 500. Más 5% de daño de inmunidad. Anulación de 2.000 daños. 1.000 absorción mágica. Habilidad pasiva. Visión oscura. Una versión mejorada de la habilidad pasiva de los no muertos. Visión nocturna. Enchufe. Clase extraño. Categoría. Armadura pesada. Armadura del caballero de la muerte. Armadura. Guantes. Descripción. Los guantes del caballero de la muerte están hechos de cuero elaborado con pieles de bestias raras, lo que aumenta la seguridad del usuario en el agarre de armas y escudos. Los caballeros de la muerte son la columna vertebral del ejército de no muertos, el núcleo de su poder y fortaleza. Cualquier caballero de la muerte puede enfrentarse a docenas de humanos del mismo nivel y salir victorioso al final. Requisitos. Nivel 200. 300 STR. 200 agi. 200 dex. Atributos. Más 2.500 habit. Más 5% de daño de inmunidad. Más 500 mana. Anulación de 2.000 daños. 1.000 absorción mágica. La habilidad pasiva manos rápidas permite el intercambio rápido de armas. Enchufe. Clase. Extraño. Categoría. Armadura pesada. Armadura del caballero de la muerte. Armadura. Piernas. Descripción. Las grebas y las piezas de calibre del caballero de la muerte brindan gran estabilidad y aplomo, ayudando a los no muertos a mantenerse firmes contra los enemigos que cargan. Los caballeros de la muerte son la columna vertebral del ejército de no muertos, el núcleo de su poder y fortaleza. Cualquier caballero de la muerte puede enfrentarse a docenas de humanos del mismo nivel y salir victorioso al final. Requisitos. Nivel 200. 300 STR. 200 AG. 200 DEX. Atributos. Más 5.000 habit. Más 500 mana. Más 5% de daño de inmunidad. Anulación de 2.000 daños. 1.000 absorción mágica. La habilidad pasiva poise aumenta el aplomo y reduce en gran medida los efectos de knockback. Enchufe. Clase. Extraño. Categoría. Armadura pesada. Armadura del caballero de la muerte. Armadura. Capa. Descripción. Capa del caballero de la muerte, ofrece buena resistencia contra los ataques que vienen por detrás del usuario y reduce el daño mágico. Los caballeros de la muerte son la columna vertebral del ejército de no muertos y son su principal fuerza y poder. Cualquier caballero de la muerte puede derrotar a varias docenas de humanos en una sola batalla sin vacilar ni retroceder. Requisitos. Nivel 200. 300 STR. 200 AGI. 200 DEX. Atributos. Más 5.000 Abit. 500 mana. Más 5% de daño de inmunidad. Anulación de 1.000 daños. 2.000 absorción mágica. Magic Ater reduce el 5% de todos los ataques mágicos lanzados al usuario. Enchufe. Clase. Extraño. Vaya, esos bonos son escandalosos. Pero voy a necesitar aumentar mi estadística de fuerza para equiparlo. Agregó 40 puntos de sus puntos de atributos no utilizados a fuerza y finalmente, respirando profundamente, equipó el conjunto de armadura del caballero de la muerte. Miró hacia abajo, a sus brazos revestidos de metal, a sus piernas, y comprobó el rango de movimiento y su visibilidad dentro del casco. Comprobó su interfaz. Llevas un conjunto completo de armadura de caballero de la muerte. Bono de conjunto. Más 10.000 puntos de vida. Más 5% inmunidad. Más 300 fuerza. Más 100 des. Más 100 int. Más 100 agi. Más 100 si o si. Las bonificaciones de esta armadura son no. A Dave le gusta, si. La armadura del caballero de la muerte no se parecía a la armadura de ningún otro jugador en el juego, era realmente un conjunto excepcional. Agregó enormes cantidades de fuerza y vitalidad. Y le sería útil para muchos niveles por venir. Con la excepción de unos pocos élites que llevaban equipo ultrapoderoso, tenía la mejor armadura de cualquier jugador por debajo del nivel 400. Con ella equipada, tenía mucho más HP de lo normal para alguien de su nivel, suficiente para rivalizar con la mayoría de los niveles normales. 400 jugadores. Pantalla de estado. Nivel 222. Clase. El apóstol de la muerte. Nombre. Golpe mortal. Carreras. Humano. No muerto. Salud. 422,200. Mana. 5500 más. 275. Resistencia ilimitada. Rabia barra enfoque 100. Inteligencia 360, 18. Sabiduría 410, 20, 1. Destreza 360, 18. Agilidad 360 más, 18. Vitalidad 42.220. Fuerza 560, 18. Absorción mágica 6.000. Anulación de daños 9.000. Inmunidad 30%. Prestigio 800. Regeneración de HP 0, 1. Sein más, 0. Regeneración de Mana 1, 1. Sein más, 0. Regeneración de resistencia más. Rabia barra enfoque de generación 1 set. Título. Lo sé todo. Gran estratega. Dulce. HMMM, todavía tengo las runas del caos de las minas de piedra de sangre. Tal vez encajen en los encajes de esta armadura, interludio. Ah, entonces, ¿ya estás arreglado? Un desarrollador le preguntó al programador sobre la guía. Sí, el reinicio de Alfie. Al menos durante el tiempo que le llevaré volver a ponerse las bragas. Sí, esto es una molestia, simplemente lo depuramos. No entiendo qué está pasando con sus payasadas. ¿Deberíamos conseguirle un psiquiatra? No. Todos trabajan para el gobierno, principalmente para el ejército. Además, esos tipos cobran mucho dinero por sus servicios especiales, no tenemos presupuesto para usarlos. Guaya, estaba bromeando. ¿Eso es realmente una cosa? ¿Loqueros para IA? Terapeutas. Sí, seguro que lo es. En realidad no se llaman terapeutas, tienen un título largo y elegante. Solo hay unos pocos en todo el mundo. Y definitivamente no es una profesión médica. Es un estudio de posgrado de varios grados en ciencias de la computación. Ingeniería eléctrica, física cuántica y, lo creas o no, filosofía. Pero todo se reduce a ser un terapeuta de IA. Comenzaron el programa después de que se aprobaron las leyes Gai. Dios. Terapeutas de IA. Increíble. La verdad está ahí fuera, y es más jodida que la ficción. Dabe insertó con cuidado las runas del caos, saqueadas de las minas de piedra sangrienta, una tras otra hasta que las cinco quedaron encajadas en la armadura. Cuando terminó, cada pieza de su armadura había adquirido un brillo sanguíneo. Desequilibrio energético del caos. Tu cuerpo sufre el desbordamiento de energías destructivas de las runas del caos. Más 300% daño a todas las habilidades. Menos 1% del HP máximo por segundo. Dabe sintió como si su cuerpo ardiese, como si le estuvieran infundiendo un poder enorme, demasiado poder. Le estaba haciendo daño cada segundo. Pensando rápidamente, insertó la runa de agua azul en el segundo hueco del peto. El brillo rojo alrededor de la armadura disminuyó y recibió una nueva notificación. La runa agua azul reduce el daño causado a tu cuerpo por las energías del caos. Efectos actuales. Más 50% de daño a todas las habilidades y destrezas. La runa azul se puede desactivar a voluntad. Entonces, las runas del caos potencian pero lentamente drenan mi HP. Agregar la runa azul a la mezcla elimina el daño de las runas del caos. Dabe quedó impresionado con el bono de las runas y estuvo tentado a probar los bonos adicionales. Voy a conseguir un arma y un escudo. Los guanteletes del incondicional jurado son una gran arma, el daño que causan se fija hasta que desbloqueó el rasgo de escala. Necesito algo que haga más daño ahora. Dabe fue a la tienda de muertos vivientes de Dickens. Los ojos del comerciante zombie brillaron con codicia cuando vio a Dabe. Mi cliente favorito. Bienvenido. Dijo el zombie abriendo los brazos y sonriendo para mostrar sus dientes de oro, junto con los podridos. Dabe negó con la cabeza. Amigo, soy tu único cliente, al menos hasta que se abra la expansión. De todos modos, necesito prepararme. Así que muéstrame lo que tienes. Por supuesto, por supuesto. Cualquier cosa para mi cliente más valioso. Dabe recibió una lista de los equipos y artículos que vendía la tienda. Se desplazó hacia abajo hasta que encontró algo similar a lo que necesitaba. Me llevaré el escudo de la torre y la gran espada del caballero de la muerte, le dijo Dabe al mercader. Una buena elección, señor, una buena elección, digo, dijo efusivamente el comerciante. Después de que Dabe le pagó al comerciante 20.000 CP por los artículos, recibió la espada y el escudo. Dabe inspeccionó la gran espada de hoja dentada. Categoría. Arma. Gran espada del caballero de la muerte. Una gran espada flamberge, esta espada de hoja ondulada ha segado muchas vidas y siempre está hambrienta de más sangre. Daño base. 2.500, 3.000 requisitos. 400 fuerza, 250 agi, 250 des. Nivel 200. Rango de caballero de la muerte. Habilidades adicionales. Montancle a ver un reinicio de ataque. Puede usarse inmediatamente después de atacar con la espada desde cualquier dirección. Si el ataque se sincroniza perfectamente, ignora los valores defensivos del objetivo e inflige un 100% de daño adicional, 30 segundos de enfriamiento. Enbridle los ataques exitosos consecutivos contra un enemigo debilitan su armadura en un 2% por golpe. Límites de 10 pilas. Cuando la acumulación de enbridle ha llegado a su límite, si el siguiente ataque tiene éxito, destrozará la armadura del objetivo, reduciendo sus valores defensivos en un 50% hasta que la armadura se repare, pasivo. Escalado barra clase A. Modificador de daño STR, en forma de espada única. Clase. Épico. Inspeccionó el escudo de la torre. Categoría. Escudo. Escudo de la torre del caballero de la muerte. Este escudo es como un baluarte de acero, ofrece una enorme protección y reducción de daño de los ataques y tiene una excelente resistencia a la magia oscura. Requisitos. 400 fuerza. Nivel 200. Rango de caballero de la muerte. Habilidades adicionales. Bloquear. Bloquea el ataque físico y mágico de un solo objetivo y anula por completo su daño. CD de 10 segundos. Shield Bash hace tambalear a un enemigo y provoca un efecto de retroceso. Inflige un 50% de daño con arma. CD de 30 segundos. Carga de escudo destroza fuertemente el escudo y empuja hacia adelante negando todos los ataques entrantes y aturdiendo al enemigo al contacto durante 2 segundos. CD de 60 segundos. Dark Hater consume el 30% de las habilidades de magia oscura y las convierte temporalmente para aumentar el valor defensivo del portador del escudo en un 5%, 30 segundos de enfriamiento. Más 2500 ND. Más 3000 Má. Escalado barra clase. Clase. Épico. HMMM. No tiene ninguna habilidad de desvío o contraataque. Hola Dickens. ¿Qué otros escudos tienes? Estoy buscando uno más pequeño. Sí, lo hago. Pero no recibiré reembolsos por el escudo de la torre. Dijo el comerciante con severidad. No, me quedo con este, solo necesito uno más pequeño. El brillo de la avaricia se mostró una vez más cuando el comerciante eligió un kit shield para Gave. Esto debería encajar perfectamente. Sugirió obsequiosamente el comerciante. Categoría. Escudo. Escudo cometa del caballero de la muerte. Un escudo ligero para el caballero que quiere más maniobrabilidad en una pelea. Ofrece gran resistencia, capacidad defensiva y de parada. Requisitos. 200 fuerzas. Nivel 200. Rango de caballero de la muerte. Habilidades adicionales. Bloquear. Bloquea el ataque físico y mágico de un solo objetivo y anula por completo su daño. CD de 10 segundos. Desviar un ataque anulando su efecto y prepara al usuario para usar counter bash. Contragolpe. Contrarresta un ataque después de un éxito e inflige el 10% del daño en daño fijo. Más 1000 DN. Más 1000 Má. Escalado barra clase. Clase. Épico. Si esto está bien. Pagó otros 10,000 CP. ¿Por qué no cuentan como parte del conjunto del caballero de la muerte? Dave se sorprendió de que la espada y el escudo no añadieran nada al bono del conjunto de armadura. Esa espada y escudo no son parte de la armadura del caballero de la muerte, solo tienen el nombre. Pero son poderosos por sus propios méritos. Dijo el zombie. O Dickens, ¿puedo ver la lista de equipos para Don Knews? Dave había sobornado al comerciante antes, por lo que estaba bastante seguro de poder echarle un vistazo al equipo de Don Knews. Solo para que pueda planificar y preparar para cuando vuelva a subir de rango. Puedes. Pero nada viene gratis, sí, dijo el comerciante. ¿Cuánto cuesta? Realmente es una miseria. Solo un millón de CP. Eso es un robo a la luz del día. Dave ya había comprado muchas cosas para su batallón. No, no batallón, regimiento. Mil fuertes. Ese es el costo por solo verlos. No, fujera Goudit. Dave salió de la tienda, rompió un pergamino de teletransportación y llegó a la frontera de los no muertos. Es hora de mejorar las unidades. Dave abrió el panel de actualización y optó por actualizar a los miembros de su antiguo batallón. Dave se aseguró de que sus diez no muertos de élite serían promovidos a capitanes de no muertos con sus propias unidades bajo su mando. Los no muertos que fueron ascendidos a capitán cambiaron de apariencia. Bud aumentó de tamaño, sus hombros se ensancharon y su altura aumentó. El aspecto simiesco encorvado del demonio había desaparecido. Ahora estaba alto, erguido y poderoso, con un porte noble. A Spark se le llenó la cabeza, más bien el cráneo, de llamas carmesí vivas. Sus túnicas pasaron de ser desechos sucios y desgastados a un diseño más rico, más refinado y elegante. Pero el Dullán ahora emitía un aura oscura de pavor y su armadura era más pesada y de aspecto más gótico. Mientras Dave pasaba, el Dullán miraba atentamente su látigo, acercándolo a su cabeza que, como de costumbre, sostenía en una bolsa de rugby bajo el brazo. De repente, la vértebra que formaba el látigo de hueso se rompió con una serie de clics, transformándose en una gran espada de hueso de tamaño heroico. Un momento después, la espada de hueso con púas se separó en vértebras discretas, relajándose y alargándose en modo de látigo. Dog empezó a cambiar el arma del látigo a la espada y viceversa, una y otra vez. Dave se había detenido a ver el programa, pero después de unos momentos decidió poner fin a las payasadas del Dullán, perro. Pero... deja de jugar con tú, ah, no, no, no. No voy a ir allí. No importa, perro. Tú lo haces. Aparte de las payasadas de Dog, estaba bastante contento con su creciente ejército. Je, me comparezco del tonto que se interpone en nuestro camino. Después de pasar revista a sus tropas, regresó junto al jefe del regimiento y se dirigió a sus oficiales. Bien. Voy a visitar a Delvina. Saldremos cuando regrese. Cuando entró al templo, Delvina estaba sentada en su trono con trece caballeros con armadura oscura arrodillados frente a ella. Todos los caballeros tenían runas de calaveras grabadas en sus cascos. A la derecha de Delvina había una mujer, con el rostro oculto tras velos negros. Sin embargo, sabía quién era ella, la sacerdotisa que había capturado. Kistieng Bra, has regresado. Excelente. Felicitaciones por convertirte en un caballero de la muerte. Estos son tus paladines convertidos, ahora servirán a los no muertos. Además, Duraza dejó algo para ti. Le arrojó un pergamino a Dabe. Gracias Delvina, Dabe inspeccionó a los caballeros y a la mujer con velo. Paladín impío nivel 250 CV 300.000 Daño base. 15, 000, 20, 000 DN 4000 3500 más siervos de los no muertos, marcados y esclavizados al servicio de la legión. No tienen voluntad ni mente propia. Aunque están vivos, no son mejores que los muertos vivientes huecos. Sacerdotisa impía. Afiliación. La legión de los no muertos. Nivel 200 HP 200.000 N05C5O555F5I5J05 Daño. 0 DN. 0 MA. 0 Habilidades. Curación masiva cura en una OE masivo de un radio de 30 metros. Restaurar el HP de las unidades objetivo en un 20% del HP máximo al instante. Restauración habilidad de objetivo único. Restaura el HP de un objetivo gradualmente con el tiempo. 1% de HP restaurado por segundo. Nota. Nacida en la Santa Iglesia y criada únicamente para servirla, una doncella pura e inocente bendecida por el santo toque de lo divino. Ella se ha convertido para servir a los muertos, muy lejos de su propósito original, pero mejor que ser ofrecida al Rey de Ceniza como sacrificio. Delvina, necesito más unidades. ¿Cómo puedo reclutar más tropas? Como te dije antes, joven caballero de la muerte, si deseas adquirir más unidades, solo asegúrate de tener disponible el CP necesario y solicítalos. Oh, sí, es cierto. Conseguirlos ahora. Dave tenía poco más de 2 millones de CP. Compró 89 Dunlords, lo que le dejó un poco más de 300.000 CP. Ordenó a todos los nuevos señores Dun que sirvieran como montura para los capitanes recién ascendidos, con la excepción de Perro, que tenía un basilisco como montura. Y Dave no estaba celoso por eso en absoluto, realmente no lo estaba, bueno, tal vez solo un poco. A Duraza le encantó tu idea de usar a los señores Dun como monturas. Incluso encargó sillas de montar para ellos. Puedes obtener un juego de 100 sillas de montar gratis del comerciante, un regalo del reino muerto, sonrió Delvina. Dave abrió el panel de compra de unidades pero descubrió que la opción de comprar Duyans estaba atenuada. ¿Por qué no puedo conseguir más tontos? Los Duyans no son unidades regulares, no se pueden crear y solo se pueden encontrar o evolucionar. Debes buscar aquellos que caen en batalla por decapitación, que tienen gran enojo y arrepentimiento por su propia muerte. Tu Duyans puede revivirlos por ti. Y se levantarán como tontos. Pero ten cuidado, el Duyans podría revivir algo que no deseas enfrentar. Así que solo Perro puede conseguirme más tontos. Hasta ahora no ha revivido nada más que esqueletos de bajo nivel y un superdraúl que nos habría aniquilado si el rey no hubiera intervenido gracias Delvina. Dave se despidió de Delvina y fue al tendero a buscar las sillas de montar. Dave abrió el pergamino que le dio Delvina y leyó la carta. Comandante de la Fortaleza Roja, Caballero de la Muerte Kistiengbra. Te felicito por alcanzar el rango de Caballero de la Muerte y reclamar tu regimiento. Ahora eres uno de los mil Caballeros de la Muerte bajo mi mando. Espero ver grandes cosas de ti. Duraza. Ha sido colocado en la división bajo el mando de Lord Duraza. Se han agregado nuevas opciones de misión a sus registros. Como Caballero de la Muerte, tienes derecho a una porción de tierra en el Reino de los Muertos. Se te ha concedido el señorío de la Región, 3333-6666. Se ha agregado una nueva opción a su interfaz. Gestión de tierras. Puedes construir y crear un campo de entrenamiento para tus unidades y una residencia para ti. Necesitará materiales de construcción. La mayoría de los materiales se pueden encontrar en la tienda de muertos vivientes o recolectarse en la propia tierra. Dabe rompió un pergamino de teletransportación y regresó a la Fortaleza Roja, su regimiento actuó como compañero y todos aparecieron detrás de él. Condujo a su regimiento más al este y hacia la tierra de arenas negras donde habían visto por primera vez a los basiliscos. La tercera zona de incursión está un poco más adelante, más allá de esta área. El regimiento de Habe tenía 1200 unidades, Dabe lideraba el frente en Estinger, Buda su izquierda y Esparca a la derecha. El perro los siguió montado en su basilisco. Detrás de los cuatro líderes venían los capitanes no muertos montados en las espaldas de los señores Dunn, seguidos por el resto del regimiento. 1200 muertos vivientes marcharon a través de las arenas negras del inframundo y entraron en la tercera zona de incursión. Habían matado a muchos basiliscos en el camino, ganando Xp y recogiendo el botín. Dabe se detuvo en la cima de una duna para contemplar el desierto a su alrededor. Sin previo aviso, diez señores Dunn surgieron de la arena negra frente a él, sobre sus espaldas estaban los recién nombrados Elite Undead liderados por un capitán zombie. La séptima unidad encontró cadáveres de basilisco y otras criaturas. Murieron hace días, pero no encontramos al culpable. También vimos un grupo de basiliscos viajando hacia nosotros, informó un capitán zombie no muerto. Dabe asintió, bien, todas las unidades se reagrupan, continuamos rumbo al este. Dabe inspeccionó el botín del último basilisco asesinado. Ojos de basilisco prescindible Cuando se lanza a un objetivo o a un lugar, explota en un destello de luz que afecta un radio de 10 metros. Cualquier criatura mortal dentro del área de efecto se petrificará lentamente y se convertirá en una estatua quebradiza. Las criaturas objetivo de 50 niveles o más por debajo del nivel 400 serán ejecutadas si su estado se rompe. Las criaturas objetivo por encima del nivel del lanzador recibirán el 25% de su HP en daño fijo si son atacadas cuando están petrificadas. No funciona dos veces en el mismo objetivo. No funciona con monstruos boss class. El efecto de estado petrificado se puede eliminar mediante habilidades debilitantes. Hasta el momento había recogido 40 de ellos. Él se rió felizmente, los ojos son lindos obsequios de fiesta. También había recolectado tantas pieles y colmillos de basilisco que terminó con un efecto de estado sobrecargado. Había transferido el voluminoso botín a las bolsas que estaban sujetas a la nueva silla de Stinger. El par de alforjas de cuero en la silla eran una gran característica adicional, como tener un espacio adicional para su inventario. Al ver movimiento en la distancia, Dabe levantó el puño cerrado para indicarle al regimiento que se detuviera. Inmóvil, podía sentir temblores en el suelo. El peligro llega, aconsejó Bud con su voz mejorada, pero todavía ronca. De repente, decenas de basiliscos aparecieron sobre la siguiente elevación de arena negra arrasando hacia el grupo. Todas las unidades, listas. Buda aportó más consejos. Vienen más, no lagartos apestosos. Dabe se dio cuenta de que los basiliscos no estaban atacando. En cambio, las bestias que cargaban los evitaron por completo, dividiéndose y fluyendo alrededor de la posición del regimiento. Estaban en un estado de pánico, con los ojos en blanco, temerosos de algo. ¿Una manada de basiliscos huyendo aterrorizados de algo? Tenía un mal presentimiento sobre esto. Detrás de los lagartos que huían llegó una avalancha de monstruos, saltando por encima de las dunas y corriendo por las laderas en salpicaduras de arena negra. El frente de onda de monstruos se extendía hasta donde alcanzaba la vista de Dabe, de un lado al otro del horizonte. Demasiados. El regimiento iba a verse inundado de monstruos y huir no era una opción. Los monstruos eran fácilmente más rápidos incluso que los señores del DUM, y mucho menos sus unidades no muertas. Eran criaturas feas parecidas a perros con pelaje desgarrado, como si hubieran librado miles de batallas. En lugar de una, cada monstruo tenía tres cabezas tipo Doberman. Babeando en salvaje locura, las cabezas chasqueaban las mandíbulas con saña contra todo lo que se ponía a su alcance, incluidos los unos a los otros. Maravilloso. Estaban cultivando basiliscos para obtener expivotin, y de repente estaban a punto de ser engullidos por una ola de rabiosos monstruos Lobo Cerberus. Después de que los basiliscos huyeron junto al regimiento, la horda de criaturas rabiosas parecidas a perros dirigieron su atención inmediata a los no muertos. Aparentemente, los tres perros estaban bien con los no muertos como aperitivo. Formación cuadrada. Dabe gritó. El regimiento se movió rápidamente para mirar hacia afuera en las cuatro direcciones, formando dobles líneas de combate cuerpo a cuerpo, con no muertos mezclados con señores Dunn. Ubicados dentro de la plaza estaban los arqueros y lanzadores, los sanadores y una fuerza de reacción rápida para reforzar las líneas cuerpo a cuerpo cuando fuera necesario. Dabe, Dog y Wood estaban hombro con hombro en el centro de la fila, frente a los monstruos que se aproximaban. El basilisco de perro estaba nervioso y asustadizo, pero perro sostuvo su cabeza junto a donde, presumiblemente, estaba la oreja de la bestia y murmuró algunas palabras incomprensibles, calmándola. Tan pronto como uno estuvo a su alcance, Dabe inspeccionó los horrores caninos. Perro pintado del inframundo nivel 250 Nivel de peligro Normal 50.000 puntos de vida DN5000 M.A. Cero habilidades Ninguna salvajes y salvajes Estas criaturas son los cazadores en manada más temidos que deambulan por el inframundo. Pueden reunirse en cantidades enormes para rodear presas mucho más grandes y fuertes. Lentamente agotan la resistencia y el poder de la presa hasta que se vuelve vulnerable. La caza de presas más fuertes suele provocar grandes pérdidas para los perros pintados, pero su alta tasa de reproducción lo compensa fácilmente. Trae el o a los perros. Dabe El perro el Duyaan giró la cabeza, ahora sobre su cuello para la batalla, y le dirigió una mirada dolida. Vosotros no, los perros malos. Dabe señaló mientras lanzaba múltiples calaveras espectrales lo más rápido que podía. El perro asintió, satisfecho. Dabe levantó un brazo, Dulords, prepárense para disparar. En el momento en que la ola de perros salvajes estuvo al alcance de las balistas, Dabe bajó el brazo. Fuego. Las flechas de la balista se dispararon hacia adelante atravesando a los perros salvajes como si estuvieran hechos de papel. Los primeros tres perros alcanzados fueron asesinados instantáneamente, los rayos penetraron y golpearon a los perros que los seguían. La primera fila de perros tropezó con los cadáveres de sus parientes que cayeron e interrumpieron la carga. Recargad, balistas. Fuego. Los señores del DUM volvieron a disparar contra los tres perros que se acercaban. Unidades a distancia. Fuego a voluntad. Dabe usó su orglunge y disparó una espada, creando una gran abertura en las líneas de los atacantes, pero se cerró rápidamente, llenada por el suministro interminable de triperros. Vuelos de flechas y efectos de habilidades volaron hacia los tres perros, disminuyendo sus filas. La avalancha de triperros impactó contra la primera línea de no muertos empujándolos hacia atrás unos pasos. Los señores DUN en el frente eran como picadoras de carne mientras destripaban y aplastaban a los lobos que los atacaban. Stinger estaba cortando perros con cada corte de sus pinzas. La marea de caninos convergió alrededor de los lados de la formación y la rodeó. El muro de los no muertos aguantaba, por el momento. Los monstruos no pudieron penetrar a los no muertos clasificados. Los señores DUN eran particularmente resistentes a los ataques de los tres perros, pero los no muertos menos resistentes estaban sufriendo algunos daños. Intercambio. Dabe dio la orden y los no muertos en las primeras filas cambiaron de lugar con los que estaban detrás de ellos en un suave movimiento coreografiado. Esto le dio a los no muertos dañados la oportunidad de recuperarse y la primera fila ahora estaba fresca y lista para pelear. Curar a los heridos. Los lanzadores lanzaron maleficios y maldiciones a sus hermanos, curándolos. Los paladines corruptos otorgaron beneficios y magia de regeneración a los señores del DUN, quienes lentamente recuperaron su HP. La barra de EXP de Dabe aumentaba visiblemente y se le agregaban puntos con cada muerte. A pesar de que la EXP se dividió entre el regimiento, los cientos de muertes por minuto generaban un flujo constante de EXP. Un solo tri perro saltó sobre los demás y la primera fila de no muertos. Fue asesinado inmediatamente, antes de que pudiera causar algún daño. Pero luego más monstruos comenzaron a usar la misma estrategia, esto ejerció mucha presión sobre el batallón de Dabe. Ambas filas participaron activamente en lugar de una activa y otra en recuperación. Maldita sea, aprenden. No dejes que rompan la formación. Las reservas se forman en un tercer rango. Dabe arrojó un objeto a los monstruos agrupados alrededor del regimiento. Era un ojo de basilisco. Cuando sus ojos aterrizaron, se encendió una luz amarilla que congeló a todos los perros dentro de la OE. Los tres perros detrás y a los lados chocaron contra sus hermanos petrificados, destrozando sus cuerpos congelados y matándolos. El basilisco del perro se hinchó como un pez globo y los colmillos de su espalda explotaron hacia afuera, bañando a los lobos con una lluvia de colmillos que mató a muchos de los perros ya heridos. Los señores de un atravesaron en el aire a muchos de los tres perros que saltaban con sus aguijones. Dabe activó aura. Con su reserva de maná aumentada por las bonificaciones de armadura del caballero de la muerte, podía mantener aura por mucho más tiempo y causaba más daño por segundo ya que el daño se basaba en su HP máximo. Los efectos pirotécnicos de la habilidad surgieron del cuerpo de Dabe y bañaron a los no muertos sin causar daño, pero las llamas dañaron a los perros, quemándolos hasta convertirlos en cenizas en unos momentos. Los monstruos de tres cabezas aprendieron rápidamente a evitar la parte de la línea de Dabe. Perro, sígueme, el resto mantente firme. Con aura todavía ardiendo, Dabe instó a extinger a salir de la línea y girar, luego continuar dando vueltas alrededor de la formación del regimiento mientras lanzaba ojos de basilisco más lejos. N-05-5-3-4-5-5-5-5-5-5-0-5 Aura fue una gran herramienta a OE para reducir la cantidad de atacantes. Dabe era como una antorcha encendida que atravesaba Yesca seca mientras movía por la plaza incinerando la masa abarrotada de triperros y disminuyendo la presión sobre la formación de no muertos. Doc siguió a extinger haciendo girar su látigo de hueso y aplastando los cráneos de los desafortunados caninos de tres cabezas que se acercaron lo suficiente como para alcanzarlos tras el ataque a Aura de Dabe. Los no muertos utilizaron el espacio creado por Dabe y Doc para recuperarse y recuperarse, cambiando sus posiciones al frente de la plaza, dando a los no muertos más heridos la oportunidad de descansar. Los sanadores estaban consumiendo su maná rápidamente y al Aura de Dabe no le quedaba mucho tiempo antes de disiparse. Dabe comenzó a sufrir más daño cuando los perros comenzaron a saltar hacia él a través del fuego de Aura solo para morderlo. Pudo derribar a algunos de ellos con su espada y bloquear a otros con su escudo, pero había demasiados caninos trastornados. Fargin bastiges distintos. Dabe maldijo. Usó aparición inmortal, saltando lejos de la espalda de Stinger y aterrizando en medio de un grupo concentrado de tres perros. Los monstruos caninos fueron intimidados por el efecto de miedo de aparición inmortal, huyendo del enojado Draug. Pero Dabe usó de Atsurge imponiendo una penalización de daño del 300% a los enemigos que huyan. Con su flamberge de caballero de la muerte y estadísticas adicionales, Dabe estaba causando más de 30,000 HP en daño a cada trip perro dentro del radio de 10 metros de de Atsurge y las llamas de Aura fueron un golpe de gas para cualquier trip perro herido. Perros. Sin embargo, el flujo de monstruos no disminuía. Cada vez eran más los que llegaban a las cimas de las dunas. La situación parecía sombría. Doble filo. El gusano gigante Minokao hizo otra aparición y Dabe saltó hacia atrás con The H-Descent, escapando del ataque mientras las fauces del gusano envolvían el suelo y a todos los perros que había sobre él. Dabe aterrizó en un área llena de perros de tres cabezas y comenzó a masacrarlos a derecha e izquierda. El inframundo no es un lugar bonito. ¿De dónde diablos salió esta jauría de perros tan feos? Dabe activó estampida e hizo un camino de regreso al regimiento, recuperando su posición habitual en la espalda de Stinger cuando llegó. Justo a tiempo, ya que solo momentos después se le acabó el maná y Aura se esfumó hasta quedar en nada. Dabe no vio una salida a la situación. Había demasiados monstruos, que los atacaban con demasiada densidad y rapidez. No le quedaban opciones. Hoy es un buen día para morir. Pero iré a mi resurrección pisando los cadáveres de estos perros sanosos del infierno. El regimiento de no muertos comenzó a sufrir bajas ya que las curaciones no podían compensar completamente todo el daño recibido. Los perros pintados no tuvieron ninguna consideración por sus pérdidas, continuaron atacando, saltando a la picadora de carne con imprudente abandono. Aullidos como la risa espeluznante de las hienas ahogaron el sonido de las espadas y los hechizos del regimiento. El basilisco de perro estaba petrificando a los monstruos de tres cabezas con su mirada y perro siguió destrozando las estatuas caninas con su látigo de basilisco. A pesar del esfuerzo de Dog y Dabe, los no muertos se enfrentaban a una situación sombría. Dabe no vio una solución o una salida, solo tuvo que luchar hasta el final. Dabe se recuperó por un momento y volvió a atravesar las olas de los perros pintados, rompiendo cráneos y desgarrando carne. La sangre y las vísceras pronto pintaron de rojo su armadura. Cada vez que su maná se recuperaba lo suficiente, activaba aura y quemaba el área alrededor de los no muertos lejos de los tres perros, aliviando momentáneamente la tensión sobre el regimiento. Había un alto acantilado en la distancia, si lo tenían en la espalda, el perro no los atacaría desde todas las direcciones. Muévete al acantilado. Dabe ordenó a los no muertos que atravesaran los densamente poblados perros pintados en su camino. Las cinco primeras unidades atravesaron los tritots, gracias a los señores Dun y sus pinzas los atravesaron con pródiga brutalidad. Dabe siguió con el resto de las unidades para unirse a las que estaban al lado del acantilado. Él activó aura para quemar a los perros que se habían apresurado a llenar el espacio entre los dos grupos. La segunda mitad del regimiento de Dabe se unió rápidamente a la primera cerca del acantilado. El regimiento se reincorporó, los no muertos y los señores del Dun formaron un semicírculo mirando hacia afuera con los extremos contra el acantilado. Dabe ordenó apresuradamente a los no muertos con menos del 50% de HP que se cambiaran y se cubrirían dentro del área del semicírculo para recuperarse. Los señores Dun se rotaban en pequeños grupos para que la sacerdotisa impía y los paladines pudieran lanzarles curaciones masivas. Fue más desafiante para los perros pintados enfrentarse a los señores del Dun o saltar más allá de ellos para unirse a las filas de la formación de no muertos. Pero su ataque implacable estaba reduciendo el HP de los señores del Dun cada vez más. Era sólo cuestión de tiempo antes de que los señores del Dun comenzaran a morir, y una vez que eso sucediera, los no muertos morirían en masa y el regimiento de Dabe sería aniquilado en un efecto tipo dominó. Vamos, muchachos. Llévate con nosotros tantos como podamos. Esta noche cenaremos en el infierno. Roar. Los no muertos se enfrentaron a los perros pintados entrantes con un fanático desenfrenado y se prepararon para una batalla final. El suelo empezó a temblar, casi como un terremoto. ¿Vienen más? Adelante, perras. No era como si más perros monstruos fueran a empeorar las cosas. Luego escuchó el aullido de los basiliscos. Un gran grupo de basiliscos cargaba hacia el acantilado. Mar maldita. Cuando llueve, realmente llueve acantados. Pero, sorprendentemente, cuando los basiliscos se acercaron, vio que estaban etiquetados en amarillo en lugar del rojo de los hostiles. No los ataquen, ordenó Dabe mientras un señor de una puntaba su balista a los basiliscos que se acercaban, veamos qué pasa. Ordenó al regimiento que siguiera matando a los perros pintados. El primer basilisco que cargó contra la horda de tres perros era de color negro como el hollín y más notable que el resto de los basiliscos. Abró mucho la boca y sacó la lengua, chocando contra un grupo y adhiriéndose a varios perros desafortunados. Luego la lengua se retiró, retrocedió y atrajo a los desafortunados caninos hacia la garganta de la bestia. Los otros lagartos entraron en la refriega a ambos lados del basilisco negro y comenzaron a causar estragos en la horda de perros pintados, petrificándolos con sus miradas y luego rompiendo sus estatuas con movimientos de sus colas. Los basiliscos están ayudando, dale apoyo, muchachos. Ordenó Dave. Los lanzadores y las unidades a distancia comenzaron a ayudar a los basiliscos con hechizos y proyectiles, ayudando a cualquier basilisco que fuera rodeado a deshacerse de los lobos. La batalla continuó durante algún tiempo, los basiliscos comenzaron a cansarse y comenzaron a sufrir daños mayores. Dave ordenó a sus paladines que los cularan, tratando de mantener a sus nuevos aliados en el Scrum el mayor tiempo posible. El comportamiento de los basiliscos tenía sentido para Dave. Aunque los basiliscos eran individualmente más fuertes que los perros pintados, no importa cuán poderoso sea un individuo, pueden ser abrumados por un número suficiente. Demonios, Dave lo sabía por experiencia personal, excepto que había estado en el otro lado de la ecuación derrotando a mobs más poderosos con sus boiz. Y esa ecuación cambió a favor de los basiliscos cuando Dave y su regimiento se encontraron con los perros pintados, les había dado a los basiliscos una oportunidad de venganza. Los basiliscos habían sufrido durante mucho tiempo la depredación de los perros pintados y ahora tenían la oportunidad de darles una probada de su propia medicina. Los tres perros no pudieron resistir por mucho tiempo contra los no muertos en un frente y el asalto de los basiliscos en el otro. Ante alguna señal invisible, los perros pintados pasaron de ser agresores a cobardes aterrorizados. Se dispersaron, corriendo en todas direcciones con la cola metida entre las piernas, tratando de escapar y gimiendo de derrota. Dave gritó de victoria y luego se volvió para mirar al grupo de basiliscos, sin saber qué pasaría ahora que ningún enemigo común amenazaba a ninguno de los grupos. Perro impulsó a su montura hacia adelante hasta que su basilisco estuvo cara a cara con el líder de los basiliscos salvajes de escamas negras. Los dos basiliscos se miraron por un momento y parecieron comunicarse en algún nivel. Después de algunos gruñidos y quejas de los dos basiliscos, apareció una notificación. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Debido a que luchaste y ayudaste a los basiliscos en la batalla contra los perros pintados, ahora te consideran un aliado. Tu reputación entre los basiliscos ha aumentado a... Amigable. Los basiliscos sufrieron mucho por los colmillos de los perros pintados y casi han sido llevados a la extinción. Están buscando un refugio seguro. Los basiliscos se han dignado concederte el honor de llevarlos a la batalla si les ayudas a encontrar un lugar seguro donde puedan sobrevivir y repoblarse. ¿Dónde voy a encontrar un lugar para que vivan? ¿No es como si tuviera una reserva natural en mi bolsillo? Dave accedió a su interfaz de usuario y abrió la ventana de administración de tierras, una opción que estuvo disponible cuando ascendió a Caballero de la Muerte. Dave se sorprendió por la cantidad de tierra que le dio el rey. Milacres. Tu tierra es apta para los basiliscos. ¿Quieres enviarlos a tu tierra? T barra N. Dave presionó la opción sí y la manada de 20 basiliscos desapareció, presumiblemente transportados a su tierra por el juego. Dave hizo un recuento y reorganizó las tropas supervivientes. Malditos perros. Esa pequeña pelea nos costó 30 lanzadores y 200 unidades cuerpo a cuerpo. Afortunadamente ninguno de los señores Dunn murió. Después de que todos los miembros del regimiento se curaron y volvieron a estar en forma para luchar, Dave les ordenó que ayudaran a saquear y transportar todo lo que pudieran obtener de los innumerables perros pintados muertos. Muy bien, muchachos. Fuera. El regimiento continuó explorando hacia el este, donde esperaba encontrar el área capturable de la tercera zona de incursión. Se movieron hacia el este del inframundo, la ubicación de la próxima zona de incursión debería estar cerca. Se encontraron con varias jaurías más de perros pintados. Pero ninguno era tan grande como el que habían peleado antes, como mucho había un par de cientos de perros en cada manada. Cortaron las manadas con facilidad y mataron hasta el último, obteniendo más exp y exigiendo un poco más de venganza contra los perros de tres cabezas también. La exp se compartía entre los no muertos, por lo que Dave no recibió mucho, pero era una forma relativamente segura de subir de nivel lentamente ya que no necesitaba arriesgar su cuello como cualquier otro jugador. Dave alcanzó el nivel 270 ahora, se estaba acercando a los jugadores de nivel superior a un ritmo rápido. El regimiento avanzó más hacia el desierto negro, trepando por muchos duns capturados diferentes. Cuando estuvieron en la cima de la duna, la escena se abrió exponiendo lo que había debajo. Humillar. Dave dio la orden y el regimiento se escondió detrás de la duna. Dave se acercó lentamente y echó un vistazo a lo que había más allá de la duna. Había una ciudad de un tamaño increíble tendida en la arena. La ciudad era antigua y le daba una sensación inquietante. Estaba rodeado por muros de al menos 30 metros de alto y 10 metros de espesor. Cada 100 metros habría una torre de vigilancia con llamas en la parte superior iluminando el área. La ciudad parecía viva desde la distancia, muchas casas tenían luz brillando a través de sus ventanas. Y en medio de la ciudad había una enorme pirámide. Esta pirámide fue una creación extravagante. Tenía una capa de oro encima de una capa de rocas y en la parte superior había una joya roja que actuaba como la punta de la pirámide. Esta debe ser la tercera zona de incursión, necesito informar esto, pero primero hagamos un poco de exploración. Unidad 4, 5, 6. Recorra la ciudad y localice todas las entradas. Si ve alguna unidad combatiente, no participe en la batalla. Dave dio la orden y las tres unidades se dispersaron. Bud le dio un codazo a su señor Duny y se acercó a Dave. Entro, veo e informo números, tropas. Enemigos y armas. Puedes infiltrarte. Dave miró de arriba abajo el enorme tamaño de Bud. Si, respondió Bud, luego su cuerpo se volvió borroso y se convirtió en humo. Shadow Goul, Dave se golpeó ligeramente la frente por olvidar que su Goul había consumido el cuerpo del tigre de las sombras y había adquirido la capacidad de volverse sigiloso. Muy bien Bud, ten cuidado. Bud ruñó y desapareció de lo alto del señor Duny entre una nube de humo negro. Se dirigió rápidamente hacia la ciudad. Mientras Dave esperaba que las unidades terminaran su inquisición, apareció una notificación. El tiempo fijado para la subasta del derecho de conquista ha finalizado. Se ha acreditado en tu cuenta una moneda de oro de 110 millones. Dave se quedó mirando la notificación por un momento. Su mente era un poco incapaz de asimilar los números que estaba viendo. Uno, dos, tres. Nueve cifras, eso es, 110 mils, o, está bien, el efecto de shock no se disipó hasta que recibió una llamada telefónica. Inconscientemente presionó el botón de respuesta y se despertó con el S. Dave yi. La cena te invita. Sí, por mí, por mí. Dime, ¿quién obtuvo el derecho? Todavía estoy haciendo algo y no tuve la oportunidad de ver las noticias, ¿fueron los Devis? No, no, es una nueva facción. Estos tipos estaban locos, el precio se estancó en 70 millones pero lo subieron hasta 100 millones, los Rajers en realidad querían comprarlo y agregaron otro 1 millón, solo para que estos tipos aumentaran las apuestas. A 110 mil. Chicos, ¿quiénes son? Debe ser un gremio poderoso para tener tal respaldo financiero. Sí, es una compañía europea, han invertido mucho y aprovecharon la oportunidad cuando compraron el derecho de conquista para anunciar que estaban reclutando jugadores para conquistar la región oriental, la conquista comenzará dentro de una semana a partir de ahora. Diablos, ellos incluso pidieron a jugadores de otros gremios que se unieron. Prometieron grandes recompensas para todos los que se unan a la incursión. Debes iniciar sesión en el fío. Su complemento está por todas partes, dijo Lone en un suspiro. Está bien, lo haré. Todavía tendré que terminar algunas cosas aquí. Está bien Dabéi, pero hombre, prometiste llevarme contigo y todavía te estás divirtiendo solo, se quedó Lone. ¿No dijiste que tenías que completar tu legaki quest? Sí, tengo algunas pistas, pero necesito estar al menos en el nivel 300, y todavía tengo que llegar al nivel 150, es muy difícil subir de nivel solo, incluso con grupos, apesta. La mayoría de estos jugadores quieren hacerlo. Solo mazmorras, no caza en mundos abiertos y cada vez que me invitan a una fiesta en una mazmorra, está llena de idiotas. No hay juego en equipo, y cada vez que uno de ellos nos elimina. Muy bien, te llevará conmigo la próxima vez. Si es solo experiencia, no creo que deba ser un problema, estoy en el nivel 270. Así que no debería ser difícil subir un poco de nivel en el inframundo. ¿Todavía tienes el pergamino? ¿Qué te di? Sí, todavía lo tengo. Bien, cuando termine esta incursión, te llevaré a trabajar en el inframundo. ¿Otra incursión? A este ritmo, conquistarás todo el inframundo en poco tiempo. Bromeo solitario. Estoy recibiendo otra llamada solitario, tendré que colgar. Oh, ¿podría ser la señora Ruster? No, ya estoy hablando de eso, bromeó Dave e inmediatamente se dio cuenta de lo que significaban sus palabras. Lone se sorprendió al escuchar eso y Dave colgó. Con la cara sonrojada y sintiéndose muy incómoda. Dave aceptó la segunda llamada cuando se dio cuenta de que era un número familiar. Ralph, viejo bastardo, finalmente recordaste que tienes un amigo. Oh amigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien amigo, entonces, ¿qué provocó esta llamada repentina? Bueno, verás, Euana había mencionado que te conoció en Moya hace un par de semanas y te habló sobre la reunión de la escuela secundaria. Dave frunció el ceño ante la mención de su ex y luego dijo. Sí, ¿qué pasa? Le dije que no iría. No hermano, tienes que irte, están sucediendo cosas importantes en este momento. ¿Cómo qué? ¿Y eso no es hasta dentro de un mes más o menos? No, verás que los jefes de los gremios habían acordado ayudar a los europeos en la conquista del Este. ¿Qué tiene eso que ver con la reunión? Solo espera hermano, la cuestión es que la conquista del Este tomará mucho tiempo, al menos un mes más o menos, y muchos de nosotros no tendremos tiempo de asistir a la reunión si nos alistamos en la conquista. Entonces todos acordaron reprogramar la reunión. Así que el próximo viernes vendré a recogerte a Moya. Hermano, te dije que no quiero encontrarme con niños pomposos mostrando su ropa de marca y hablando de lo que hicieron durante los últimos años que nos separamos. Hermano común, ya me conoces, nunca fui alguien que socialice. No, esta vez será tu compañero. Diablos, ya conoces a Vanessa, escuché que dejó a su novio. Y escuché que sintió algo por ti en la escuela secundaria, pero porque ya sabes quién se apegaba a ti. Tu trasero todo el día ella nunca tuvo la oportunidad de acercarse. ¿Es a Vanessa? ¿Estás segura? Dave no podía creer lo que veía. Sí, hombre, a veces puede ser muy tonto, entonces, ¿qué dices? Tendré que pensarlo, Vanessa hombre. ¿Estás seguro? Ja, sí hombre, nos vemos en seis días, hermano. Justo cuando Ralph colgó, Dave notó movimiento en la puerta de la ciudad. Parece que hay algo de acción. Un grupo de personas vestidas con túnicas negras emergió de las puertas de la ciudad. Un hombre vestido de blanco estaba sentado en una camilla, fue llevado por los hombres vestidos de negro. Dave observó atentamente cómo el grupo se alejaba de la ciudad y se encontraba en el desierto abierto. Entonces el hombre de la camilla empezó a bailar. Estaba realizando un ritual. La arena tembló y una esfinge de piedra viviente surgió de debajo de la duna de arena. Se parecía mucho a la esfinge egipcia real. Llevaba un tocado faraónico blanco, tenía cuerpo de león, cola de serpiente y rostro de mujer hermosa. Dave estaba demasiado lejos para obtener información sobre la criatura. No quería arriesgarse a acercarse y revelar su presencia sólo para inspeccionarla. La esfinge se sacudió la arena de su cuerpo y se acercó al grupo. El hombre vestido de blanco dejó de bailar y agitó una mano, hablando con la gente que lo rodeaba. Cuatro personas magulladas y maltratadas que sólo llevaban cadenas fueron conducidas hacia la esfinge. La esfinge los agarró sin ceremonias y los arrojó dentro de su boca sensualmente curvada. El ritual aparentemente había terminado, los túnicas negras se retiraron a la ciudad, llevando al hombre en la camilla. La esfinge dio varias vueltas alrededor de sí misma y luego comenzó a sacudir su cuerpo en la arena hasta que quedó cubierta y oculta de la vista. Ese es un monstruo peligroso. Podría haber más de esas cosas en el área. Incluso podría haber uno bajo el regimiento de Dave ahora mismo. Las unidades enviadas a explorar la ciudad informaron. Dieron un informe detallado sobre el número de unidades estacionadas en las murallas y el número de catapultas y maquinaria antiasedio en las murallas de la ciudad. También había trincheras ocultas frente a las murallas. Buda apareció e informó lo que había encontrado. Muchos demonios, sacerdotes. Hagan la ceremonia. Si los sacerdotes de la iglesia están aquí, entonces debe ser aquí donde ellos y los demonios convocarán al serafín. No puedo dejar que hagan eso, pero no podemos entrar. Nuestro regimiento será destruido en el momento en que nos acerquemos a esa puerta. Tengo que informar a Dervina o Duraza. Gracias, Bud, tenemos que regresar. Este lugar no puede ser capturado sin armas y equipo de asedio. Dave alejó a su regimiento de la ciudad y vagó por el desierto negro. Podría haber otros secretos en esta área y quería comprobarlo todo antes de regresar a la fortaleza roja. De vez en cuando se encontraba con manadas de perros pintados y aprovechaba la oportunidad para mejorar su nivel. Dave obtuvo experiencia durante más de 12 horas en el juego, aumentando su nivel a 275. Obtener EXP se volvió cada vez más difícil a medida que subía de nivel. Luego, regresaron a la fortaleza roja y Dave entró al edificio principal de la fortaleza para ver a Duraza. Al encontrarlo haciéndolo habitual, leyendo un pergamino, Dave interrumpió al Lich. Duraza, tengo noticias. El Lich dejó el pergamino y esperó a que Dave hablara. Ubiqué una ciudad al este de la fortaleza roja. Dave informó al Lich sobre el número de tropas enemigas y las defensas de la ciudad. También le contó a Duraza sobre la esfinge y el ritual, la posibilidad de que estuviera relacionado con la amenaza del rey ceniza. Lo has hecho bien, informaré a los niveles superiores de la legión para que se preparen para la conquista. No podemos permitir que convoquen al serafín. Duraza convocó a un caballero de la muerte y le ordenó que transmitiera la información al reino de los no muertos. Otra cosa, te llegó una citación del rey, me iré entonces, Dave rompió un pergamino de teletransportación y apareció en el reino muerto justo afuera de las puertas del palacio de huesos. La ciudad de los muertos era una estructura asombrosa. Muchos edificios de exquisito diseño se elevaban hacia el cielo. Estaba muy lejos de lo que una persona podría pensar que sería la ciudad de los muertos. Los no muertos caminaban por las calles, haciendo recados o atendiendo sus negocios. Las tiendas estaban abiertas, los clientes entraban y salían, comprando armas o materiales necesarios para su vida diaria. Dave se adentró más en la ciudad y llegó al palacio de huesos en el centro del reino muerto. Dos caballeros de la muerte custodiaban la puerta del palacio de huesos. Uno de ellos ordenó respetuosamente que se abriera la puerta de hueso para Dave y le abrió paso, dejándolo entrar. Dave subió las escaleras de mármol en espiral del palacio de huesos hasta la cima donde entró a la sala del trono. El reino muerto estaba sentado en su trono, esperando a Dave. «Hija, has cumplido tu promesa», habló solemnemente el rey. «Señor, suena preocupado. ¿Hubo algún problema con que la muerte le devolviera a su hija?» «No, ella efectivamente nos devolvió a nuestra hija, pero ella ha cambiado, es diferente». Una niña entró al salón, vestía un vestido largo plateado y una tiara dorada en la cabeza. Su cabello era negro como boca de lobo y caía sobre sus hombros como una cascada. Tenía un rostro hermoso pero había una expresión de enojo en él. «¿Y ahora qué, majestad? ¿Quiere encarcelarme aquí para siempre, padre? ¿Esta es la hija del rey? Claramente no es una no muerta» y ella estaba enojada. «Hija, sabes bien que no puedo dejarte ir. Tenemos muchos enemigos y harían cualquier cosa para hacernos daño. Estás a salvo aquí, con la legión. No quiero quedarme atrapado aquí toda mi vida. Con muertos vivientes podridos por todas partes y tú no eres mi padre. Para mí, mi padre murió hace mucho tiempo». La expresión de la mujer se volvió fría. «Leonor de Arobsa. Nivel. Épico. Amigable. Nivel 350. 350.000 caballos de fuerza. 35.000 da. 35.000 ma. Habilidades. Princesa del reino caído de Arobsa». «Entonces, lo que quiso decir con diferente es que ella desprecia a los no muertos. Hija, hice lo que tenía que hacer. Todo fue por el bien de nuestro reino. Me mataste con tus propias manos. ¿Cambiaste mi vida por qué? Para llegar a ser así. Te odio. No quiero ser pariente de los muertos». Dabe no podía intervenir en una discusión entre padre e hija. El rey había cometido un gran error en el pasado, el rey lo sabía y Dabe también. «¿No deseas quedarte con nosotros? ¿No tienes miedo de la crueldad de los vivos? Pareces haber olvidado que un día tú también fuiste uno de los vivos, padre. Ya no deseo ser princesa, solo me trajo miseria y tristeza. ¿Dónde está Dehadra?» El puño del rey se apretó, pero Dabe habló antes de que pudiera responder. «Les pido perdón, majestades». Dehadra murió en batalla. Dabe intentó evitar que el rey le dijera a su hija que se exilió y mató personalmente a su amante. «¿Qué? ¿Cómo sucedió?» Eleanor se volvió hacia Dabe. «Buscó una manera de devolverte a la vida. Era un guerrero valiente y debería ser recordado como tal», respondió Dabe vagamente. La princesa parecía triste mientras decía. «Este es el destino de aquellos que buscan la gloria, padre. La muerte. Todos mueren por su arrogancia y orgullo. El deseo de conquistar reinos y tierras. ¿Y con qué fin? ¿Sacrificar a sus seres queridos por esa misma causa? Padre, me has hecho daño. No soy de los muertos y no deseo serlo nunca. Quiero vivir como un ser humano, tener hijos, envejecer y morir como tal. La vida de los muertos no es para mí, padre. Déjame ir. Puedes irte, pero necesito garantizar tu seguridad. Kistiengbra. Llévala a la tierra de donde vienes, moría. Hay algunos que nos sirven allí, cumplirán tus órdenes y tendré a alguien que te cuide y proteja. Hija. No. Quiero vivir la vida como mejor me parezca. Quiero interactuar con los humanos, no ser mimado y protegido por los muertos. No son no muertos, viven, dijo el rey. La princesa señaló a Gave. ¿Qué pasa con él? No quiero ni siquiera uno de tus apestosos cadáveres a mi alrededor. Él es uno de nuestros valiosos vasallos. Confío en él para mantenerte a salvo, pero tengo otras tareas y responsabilidades para esta. Él solo te acompañará hasta allí y luego se marchará. La princesa miró a Gave de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. Él es solo otro no muerto podrido. El ceño de Gave se frunció. Levantó la mano. El anillo del dios de la muerte brilló por un momento y su cuerpo quedó envuelto en un aura oscura de muerte mientras volvía a su avatar humano. La armadura negra del caballero de la muerte vibró y se transformó, convirtiéndose en una brillante armadura de placas plateadas. Había cambiado de uno de los no muertos a un paladín sagrado. Una notificación del sistema apareció frente a Gave. Orden de matar. El jugador Bonhebre Aker te ha emitido una orden de muerte. Recompensa 10.000 de oro. Debes sobrevivir a la caza de los jugadores durante 7 días. Si la recompensa no se retira después de los primeros 7 días, recibirá el 10% del monto de la recompensa original por cada día que sobreviva a la caza. Me olvidé de la orden de matar. Bueno, me encantaría ver al viejo Bonhebre Aker venir aquí e intentar matarme. Dave miró a la princesa y dijo. ¿Es este un ser humano suficiente para ti? H.M.P.F. Servirá. Ahora sácame de esta tierra de los muertos. El rey te ha encargado que lleves a su hija a la tierra de los vivos. Destino. La mansión de Dutchbrook en Moria. M.05 más menos 5 5 y 525 F.5 5 y 0 5. Dave asintió con la cabeza al rey y le dio a la princesa un pergamino de teletransportación. Él lo rompió y ella lo siguió mientras ambos aparecían en Moria. A.C.R.O. ¿Dónde estás hermano? Trabajando con un grupo en el monasterio carmesí. ¿Qué pasa hermano? Ese tipo de atestroque volvió a iniciar sesión en el juego. Está en Moria. Ven y ayúdame a calmar ese sollozo. No puedo, hombre. Me estoy curando para mi grupo. Me acaban de ascender al gremio principal de Devastators, no puedo estropear esto. Estás en el nivel 360, no deberías tener ningún problema para manejar a un lowbie. Mátalo y obtén ese legado. Luego podremos hacer tus misiones de legado juntos. Muy bien, apuesto a que esos malditos Devastators se arrepentirán de haberme echado cuando aparezca con el legado. Hombre, sé honesto. Eso fue tu culpa, tu grupo fue borrado tantas veces por la forma en que jugaste, solo cuidándote a ti mismo. Los muchachos con los que estoy trabajando ahora son profesionales. Pero como sea, estoy seguro cuando obtén el legado y te invitarán a regresar, o simplemente puedes postularte a otro gremio. Sí, lo que sea. Estoy de camino a Moria, te avisaré cuando termine. Tal vez buena suerte, Breaker, cortó Estelle. El paladín resopló. Pendejo. Bonne Breaker estaba en una cadena montañosa cerca de la capital de Devastator, usó un pergamino para llegar a la plaza de la capital, donde podía usar la puerta de teletransportación. Ingresó el código de teletransportación de Moria y pagó la tarifa para teletransportarse allí. A lo lejos, vio un enorme kill pintado en las nubes, como la batiseñal de aquellas viejas películas planas. Este era uno de los trucos de Kill Order, mostraba la ubicación de la recompensa para que todos la vieran. Bonne Breaker sonrió y corrió hacia el cartel de Matar. Dave y Eleanor habían aparecido en Moria y él había visto el enorme cartel de Matar sobre su cabeza. Sabía que Bonne Breaker pronto estaría pisándole los talones. Sin mencionar a los otros jugadores que estarían detrás de la recompensa gratis de 10,000 de oro por su cabeza. A Dave no le importaba de todos modos. Después de todo, estaba en una ciudad, tenía una hora de seguridad durante la cual ningún jugador podía atacarlo. Si algún jugador lo atacaba en una ciudad, los guardias aparecían inmediatamente y ayudaban a Dave contra ellos. Los guardias siempre estaban 50 niveles por encima del agresor y siempre venían de a 3. Esa era una sentencia de muerte para cualquiera lo suficientemente tonto como para causar problemas en la ciudad. Dave condujo a Eleanor hacia el marcador en su minimapa. Había una mansión dentro de la ciudad donde se suponía que Eleanor establecería su residencia. En la parte norte de la ciudad había una mansión victoriana de tres pisos con elaborados jardines, todo rodeado por un alto muro. Cuando estuvieron cerca de las puertas, un paladín corrió hacia ellos desde la dirección opuesta. Dave inclinó un poco la cabeza al reconocer al paladín, aunque vestía armaduras y equipos mucho más baratos y de menor calidad que la última vez que Dave lo había visto. Dave se rió entre dientes, él era la razón por la que el paladín llevaba equipo barato. Después de engañar a Bonebraker y a su amigo para que le dieran los filamentos adamantinos, el paladín debe haber tenido escasez de fondos y vendió su mejor armadura para reunir el dinero para Killorder. ¿Cómo estás en el nivel 275? La conmoción de Bonebraker fue evidente. ¿Qué quieres aquí, amigo? Dave se movió para pararse frente a Eleanor para proteger al NPC, enfrentándose a Bonebraker. Maldito bastardo, me robaste mi misión de legado. No sé de qué estás hablando, amigo. Deberías irte mientras puedas. Bastardo, ¿olvidaste que fui yo quien te subió de nivel cuando eras un novato? Ahora deja de tonterías y devuélveme mi legado. Dave le dio a Bonebraker una mirada burlona y lo ignoró. Se dirigió a las puertas de la mansión y llamó. Bonebraker estaba indignado porque Dave simplemente lo ignoró. Siguiendo al otro jugador, agarró a Dave y lo hizo girar para enfrentarlo. Dave estaba frunciendo el ceño pero antes de que pudiera decir o hacer algo apareció Alfred. Este comportamiento es acoso, te aconsejo que retires las manos del otro jugador. Esta es tu única advertencia. La próxima vez los guardias te considerarán un agresor y actuarán en consecuencia. ¿Qué diablos estás diciendo Alfred? Este es el tipo que robó mi legado. El mayordomo miró a Dave por un momento y uno de sus ojos tembló. Por un momento su forma se pixeló, luego recuperó su integridad. Dave no entendía lo que estaba pasando con Alfred. Era como si la IA estuviera fallando. Alfred habló entrecortadamente. El jugador no violó ninguna regla. La pérdida del legado fue obra tuya. Cualquier acción ilegal y los guardias vendrán y se ocuparán de ti. Entonces la IA desapareció. M-05-55-A-55-5-N-5-O-05. Bonnebreaker sacó su espada y se preparó para atacar a Dave. El paladino no estaba escuchando lo que decía Alfredo simplemente no era muy inteligente. Incluso si de alguna manera realmente estás en el nivel 275, todavía voy a destrozarte y recuperar mi legado antes de que aparezcan los guardias. Bien, entonces fueron ambas cosas. No escuchar y no ser inteligente. Bonnebreaker comenzó con un shoulder dash, tratando de desequilibrar a Dave. Dave evitó la carga y lanzó Cráneo Espectral. Dos esferas de luz blanca brillante aparecieron y explotaron contra el costado de Bonnebreaker, haciéndolo tambalearse. Bonnebreaker miró boquiabierto a Dave y su etiqueta cambió al rojo de un PK, un Player Killer. Dave se sorprendió aún más porque la animación del Cráneo Espectral era completamente diferente, no había Cráneos largos y rojos brillantes. El anillo de la muerte debe haber cambiado la animación de la habilidad. Dave usó estampida, enviando a Bonnebreaker deslizándose por el suelo hasta que chocó contra la pared de la propiedad. Vamos hermano, estás siendo un imbécil. Lo hecho, hecho está. No tengo idea de ningún legado. Esa basura que hiciste en el templo desolado no estuvo bien. Me habría ido si me lo hubieras pedido, en su lugar. Intentaste matarme como si fuera un matorral. Todo lo que pasó es culpa tuya. Ahora vete a la mierda. No importa, quédate ahí. Los guardias están aquí para ayudarte. Tres guardias aparecieron frente a las puertas de la mansión y atacaron a Bonnebreaker, matándolo instantáneamente. Dave ni siquiera se molestó en esperar a verlo morir. Simplemente vio a la princesa a través de las puertas de la mansión cuando se abrieron. Su magnificencia, hemos preparado alojamiento para usted. Habrá un banquete en su nombre para presentarle a la gente a ta ciudad. Nuestro rey nos ha encargado ayudarle con todas sus necesidades. Eleanor ignoró al hombre y entró en la mansión sin decirle una palabra de Dave. Dios. Qué iningrata y real dolor de cabeza es ella. El rey está mejor sin ella. Has completado la tarea que te asignó el rey no muerto. Más cien cp. El mayordomo se volvió hacia Dave. ¿Y usted quién es, señor? Me encargaron traer a la princesa aquí. Entonces no tienes más asuntos que hacer aquí. Por favor, vete, esta área está prohibida para los plebeyos, resopló, con la cabeza inclinada hacia atrás mientras miraba a Dave. Lo que tú digas, hermano, Dave salió de la mansión. Debería dar por terminado el día, he estado jugando durante mucho tiempo. Necesito descansar un poco. Mañana debería ser el día en que me den el alta. Necesitaré conseguirme un nuevo lugar donde quedarme. Dave se despertó de una larga noche de sueño. Iba a ser dado de alta hoy, escapando finalmente del hospital con su decoración en salsa y su comida aún más insípida. Después de comer su última comida del hospital, no tan sabrosa pero sí muy nutritiva, la enfermera le dijo a Dave que tenía visitas. Pero antes de que pudieran darle el alta tuvieron que cambiarle los vendajes. La enfermera quitó las vendas viejas, dejando al descubierto la piel rosada debajo de ellas. Luego le aplicó vendajes nuevos, menos voluminosos, en sus manos y piernas. Dave movió su mano derecha y comprobó la destreza de sus dedos, encontrando los movimientos mucho más cómodos y, lo que es más importante, no dolorosos. Su pierna también estaba en muy buena forma, incluso podía mover los dedos de los pies sin sentir ninguna molestia. Dave se vistió y se levantó. Caminó por la habitación privada y le resultó fácil moverse. Su cojera desapareció y volvió a la normalidad. Dave, el sonriente, salió de la habitación para encontrarse con los visitantes. Zoe caminaba de un lado a otro esperando a Dave. Vestía jeans y una blusa azul. Cuando vio a Dave, su rostro se iluminó con una sonrisa. Dave y... Zoe estaba tan emocionada de verlo que no se dio cuenta de que estaba gritando. Oye, baja el volumen. Esto es un hospital. Dave se burló de ella. Oh, lo siento. Lo siento. Miró a su alrededor mientras se disculpaba y luego volvió a mirarlo. Te ves mucho mejor. Vamos a sacarte de aquí, pero ¿a dónde debemos ir primero? He estado pensando en conseguir un nuevo lugar. Así que tal vez hable con un agente de bienes raíces. Alguien consiguió algo de dinero y ahora veo que quiere gastarlo, bromeó a Dave. Se encogió de hombros, es cierto. Ya no quiero estar atrapado en un pequeño apartamento de 10x10. Especialmente ahora que puedo permitirme un lugar más cómodo. Rich Dave y ahora es todo de clase alta. Solo espero que no me olvide. Caminó delante de él hacia su coche. Cuando Dave entró, Zoe aceleró y se dirigió al centro. Maldita sea Zoe, más despacio. Todo ese lío por el que acabo de pasar se debió a una conducción imprudente. Oh. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Dave, obtuviste mucho dinero en efectivo del juego. Estoy seguro de que es suficiente para que vivas cómodamente durante mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarás de jugar con Kest? No dejaré de jugar. Es un gran juego y me siento más vivo allí que... Cuidado. Zoe giró bruscamente alrededor de un serán rojo y le disparó al conductor con el dedo medio mientras maldecía en varios idiomas. Conducía demasiado lento. Mierda, Zoe. ¿Por qué diablos conduces manualmente? Usa el piloto automático. No te mojes las bragas, Dave. El piloto automático es demasiado lento. Estoy feliz de que sigas jugando. Cien millones es mucho dinero, Zoe se quedó en silencio por un momento y luego habló. El dinero no es todo lo que conoces. El agarre de Zoe sobre el volante se hizo más fuerte. Si abandonas a una persona rica y a una pobre en el desierto con todas sus posesiones mundanas pero sin comida ni agua, sus problemas se vuelven exactamente los mismos. ¿Qué quieres decir con Zoe? Dave estaba confundido, esto no era propio de Zoe. Ella no era del tipo serio, y definitivamente no se trataba de enigmas morales o filosóficos. Lo que quiero decir es que el dinero es simplemente algo para poner un techo sobre tu cabeza y comida en la mesa, todo lo demás son sólo cosas. Crecí con todo lo que siempre quise al alcance de mis manos. Pero en algún momento me di cuenta de que era todo sólo cosas. Busqué algo más, algo que hiciera mi vida más que eso. Ir a 120 millas por hora dentro de la ciudad no es lo suficientemente emocionante para ti. Dave pensó en voz alta. Lo que construiste en el juego Dave, la legión, los no muertos y todo eso. Eso es algo que he estado tratando de hacer toda mi vida. Sólo quiero hacer algo nuevo y divertido. No entiendo tu punto, camión camión camión. Gritó Dave. Zoe rodeó suavemente el camión que se acercaba. Lo que quiero decir es que mucho dinero simplemente hace que conseguir cosas sea más fácil, lo que las hace inútiles. Si usas tu dinero para mejorar tú y tu vida, eso es bueno, pero si te convierte en un mocoso snob, como esas chicas que conocimos. En Copacabana entonces es mejor que nunca lo hayas tenido. Bueno, eso es repentino. Nunca supe que Zoe tuviera pensamientos como este, cree que podría convertirme en el típico nuevo rico. Papá quiere que vengas a cenar el viernes. El tono de Zoe volvió a ser despreocupado. ¿Viernes, a qué hora? Entonces recordó que el viernes era la noche del reencuentro. No es como si tuvieras algo que hacer, ¿verdad? Zoe giró a la derecha y frenó hasta detenerse. En realidad, tengo algo que hacer esa noche. Bueno, papá solo quiere verte, así que tal vez puedas venir un rato. Él necesita hablar contigo sobre algo. Zoe arrojó las llaves a un ballet y entró al edificio. Sí, está bien, puedo hacerlo. Esta es la oficina de Karen, ella es amiga de la familia y puede encontrarle las mejores ofertas en bienes raíces en la ciudad. Limpio. El dúo entró y se dirigió a la oficina. Conocieron a Karen y Dave se sorprendió de lo amigable y sencilla que era la mujer. Les hizo mirar el catálogo para ver algunos apartamentos. Zoe encontró un fantástico ático con buenas vistas. Un ático de 10 millones de dólares era una casa muy, muy cara. ¿No es demasiado grande? Preguntó Dave. No, debería quedar perfecto. Podemos agregar un gimnasio, un pequeño bar. La sala de estar puede tener, Zoe empezó a soltar un montón de ideas sobre cómo decorar y mejorar el apartamento. Karen observó a los dos con una amplia sonrisa en su rostro. Le encantaba ver parejas empezando y además ganaría una buena comisión por la propiedad. Es un gran lugar para construir una vida juntos, comentó el corredor. El rostro de Zoe se sonrojó cuando se dio cuenta de que parecían una pareja comprando una casa nueva. Dave tosió y luego le pidió al corredor que los llevara de ver el lugar. Karen condujo con Dave hasta una de las altas torres residenciales y Zoe los siguió en su auto. Después de estacionar en el garaje, tomaron el ascensor hasta el piso 60 y el agente inmobiliario abrió la puerta de la unidad, dejando que la pareja la precediera al espacio habitable. La unidad estaba siendo renovada, la pintura estaba solo a medio hacer. Botes de pintura, herramientas y otros materiales estaban por todas partes. Pero los grandes ventanales les daban una hermosa vista de la ciudad. Es una vista fantástica por la noche, puedes ver casi todo Manhattan desde aquí. Karen elogió las características del ático y pasó por alto todo lo que no fuera digno de mención. La emoción de Zoe era palpable y contagiosa. «Mira allá», Zoe señaló un edificio. «Ahí es donde vivo, si tienes un buen par de binoculares puedes incluso ver mi habitación», dijo Zoe. «¿Es eso una pista?», bromeó Dave. «No. No mires». Ella se sonrojó furiosamente. «Entonces, ¿qué piensan, jóvenes amantes?», preguntó Karen. «Esto, por supuesto, imposible, solo hizo que Zoe se sonrojara aún más, y Dave tuvo otro ataque de tos. Creo que lo aceptaré». Finalmente logró decir. Dave firmó una docena de papeles y cerraron el trato. Había pagado una suma insignificante como garantía para firmar un contrato con el vendedor. Decirle a la gente de bienes raíces que tenía intención de pagar en efectivo había ayudado. «Pero necesitaba convertir su moneda de la conquista de dólares reales. La pintura y otros trabajos en el lugar estarán terminados en una semana. También puedo recomendar un decorador si está interesado», añadió Karen. «Lo tendré en cuenta». Dave estaba bastante seguro de que Zoe también participaría en esa parte. «¿Dónde planeas pasar la semana?». «No creo que debas volver a tu antigua casa, incluso con los hombres de mi papá cuidándote». Zoe dijo «No, voy a registrarme en un hotel». «Muy bien, conozco un buen hotel cercano. ¿Puedes conseguir una habitación que ya tenga una cápsula del juego Conquest?». «Bien, probablemente deberíamos irnos entonces». «Karen, gracias, te veré al cerrar». Él y Zoe tomaron el ascensor hasta el nivel del garaje y luego se dirigieron al hotel. Quería volver al juego lo antes posible, tenía mucho que hacer. «¿Qué tal?».